La tabla la tenemos acá, si el secretario nos puede usted... Sí, primero la cuenta, presidenta, si le parece. Muy bien. Se han recibido los... ¿Le parece si antes aprobamos las actas? ¿Usted tiene hasta hoy día no? Sí, el acta de la sesión 114 está aprobada al no haber sido objeto de observación y el acta de la sesión 115 se encuentra a disposición de los integrantes de la comisión. Muy bien. Y ahora la cuenta. Ya. Se han recibido los siguientes documentos. Un proyecto de ley de origen en moción de las diputadas de las señoras Parra, Castillo, Sicardini, Hernando, Sandón, Pérez, doña Catalina y Pérez, doña Joana, y del diputado don Raúl Soto, que modifica la ley orgánica y constitucional sobre votaciones populares y escrutinios para habilitar el voto mediante correo de personas que por distintas razones tengan dificultad o imposibilidad de trasladarse al local de votación. En segundo lugar, se recibió un correo electrónico del jefe del Departamento Jurídico y Legislativo de la Subdere, mediante el cual excusa en la asistencia del subsecretario de esa cartera, don Juanma Ferrer, debido a que a la misma hora debe concurrir a la Cuarta Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos para dar a conocer la ejecución presupuestaria de la subsecretaría. Esa es toda la cuenta, presidente. Muy bien. Gracias, presidente. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Secretario, perdón. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Muy bien. Ofrezco la palabra en varios. No, presidenta, sobre la cuenta, disculpe. No, es que no vi ninguna excusa del Ejecutivo. ¿No llegó ninguna? No, no se excusó ni el ministro de Hacienda ni el director de DIPRES. Del Subdere sí. Como vamos a partir en el punto de tabla, ahí vamos a tomar los acuerdos. Si gustan, pasemos ahora a la orden del día. Sí, en primer lugar, bueno, está previsto, contemplado en analizar con la participación del ministro de Hacienda y el director de DIPRES los presupuestos base cero para los gobiernos regionales y los municipios. No está presente ni el ministro ni el director de DIPRES. En segundo lugar, examinar los avances en la agenda de descentralización y el presupuesto del FNR para las regiones, materia acerca de la cual se invitaba a Subdere, que se excusó. Pero también se invitó a los presidentes de todos los consejos regionales y confirmaron su asistencia dos, don Rubén Berríos de Tarabacá y doña Ruth Vega de Atacama. Veo que está ahí ya don Rubén Berríos esperando, digamos, ser admitido a la sesión. ¿Nos hacemos pasar, presidente? Esperemos un segundito, pero si entró no hay problema, porque quiero que tomemos un acuerdo referente a la no participación. Presidente, una breve interrupción que me acaban de informar que está don Matías Acevedo de DIPRES. Se hizo presente. Ah, don Matías, muy bien. Sin previo anuncio, así que tenemos ya al ejecutivo. Y nos faltaría la Subdere, ¿no llegó nadie de la Subdere? No, la Subdere se excusó. ¿Eh? Sí. Muy bien, como nosotros separamos esta sesión, al menos en dos, vamos a retomar el próximo, mi propuesta como presidenta, el próximo lunes, y la invitación al subsecretario de Desarrollo Regional. Esta es la segunda o tercera invitación que se le hace al subsecretario. Él estuvo contagiado por COVID, pero después lo hemos invitado, no ha podido. Nos acompañó en una reunión, sí, que pudimos tener en su minuto, pero también le pedimos que viéramos algunos temas que eran de interés nuestro. Y ya este es el momento. Entonces, si les parece, insistir en esa invitación para el lunes y o martes de la próxima semana, o sea, el lunes a esta misma hora, vamos a mantener esta reunión, porque creo que el tema del presupuesto en materia de descentralización, si les parece, es muy necesario hoy día abordar. Tenemos acuerdo de abordar esa materia, y especialmente cuando viene la ley de presupuesto. Y, por cierto, si el subdire no puede venir hoy día, me imagino que podrá venir el otro lunes a las 11, y si no, ordenar su agenda y dejarlo para el día martes a las 3, para escuchar los planteamientos que tengamos ya de haber escuchado a los presidentes de CORE. ¿Les parece? ¿Tomamos ese acuerdo? Y vamos a escuchar después a don Matías, y en relación a la DIPRES vamos a ver si es necesario generar la invitación al ministro de Hacienda, que está invitado en este momento. Bueno, vamos a pasar... ¿Entonces acordamos de quitar al subdire para el lunes próximo? ¿El lunes? Sí. Y si él no pudiera, ofrezcala en martes, porque yo creo que ya, ¿cómo no vamos a poder tener en dos instancias ya? Si no, de lo contrario, deberíamos conversar ya con el ministro del Interior. Ya, muy bien. Así que, eso es. Muy bien. Ya, pasemos entonces, queremos darle la bienvenida a nuestros invitados, a Matías Acevedo, ¿cierto?, de la dirección de presupuesto del Ministerio de Hacienda, y, por cierto, también a don Rubén Berríos, del CORE de Atacama, presidente del Consejo, ¿cierto? Tarapacá, por favor. Perdón, perdón, Tarapacá, ¿qué dije yo? Atacama. Perdón, perdón, del CORE de Tarapacá, ¿ya? Y a Marcela Hernando, quien nos acompaña hoy día. Luego el secretario nos va a ir informando, está don Luis Riquelmey también, así que... Señor secretario, ¿a quién otro invitado tenemos confirmado? Había confirmado a doña Ruth Vega, presidenta del CORE de Atacama, pero no la veo aún en pantalla, puede que aparezca después. De manera que, no sé si le parece ofrecerle la palabra a don Matías Acevedo, para ver si es tratable. Muy bien. Voy a hacer una breve introducción, don Matías y don Rubén. Nosotros, la Comisión de Gobierno Exterior, y aquí, cierto, representada por diputados y diputadas, que hemos venido abordando materias del presupuesto de los gobiernos regionales, también del déficit municipal producto de esta pandemia, y varios otros temas presupuestarios que tienen que ver con la descentralización. Nos preocupó la segunda rebaja presupuestaria, sabemos que se han hecho muchas, pero significativamente la segunda rebaja que afectó al menos a nueve regiones y que ha afectado los presupuestos. Se nos ha dicho que tiene que ver con un tema de ejecución presupuestaria, pero queremos conocer de parte de DIPRES esta materia. Y, por cierto, también escuchar a los propios presidentes y o presidentas de los consejos de gobierno regional cómo están viviendo esta rebaja, cómo es la relación que se tiene con los intendentes, y, por cierto, cómo se administra esa rebaja en relación a los proyectos que son iniciativas muy esenciales para las regiones. Todos estamos conscientes del momento que nos encontramos por esta pandemia, pero también existen compromisos, existen materias comprometidas, obras, ejecuciones en los propios gobiernos regionales, y por eso es que invitamos tanto al Ministerio de Hacienda, a sus derechos y a los consejos regionales. También Marcela Hernández nos había solicitado invitar en su minuto a quien hace seguimiento legislativo en cuanto a la ley de presupuesto para que nos puedan ir informando, ¿ya? Nosotros aprovechamos también, se ha conectado el director de CERVEL, saludamos a Patricio, nosotros, Patricio, no queremos quitarle tiempo, vamos a ver un tema primero de presupuesto, y luego vamos a ver un tema del proyecto en tabla, así que si usted tuviera la amabilidad para no hacerle perder su agenda, en su tiempo, que nos pudiéramos conectar en un momento más, porque esta sesión tiene dos temas de tabla, ¿ya? Muy bien, don Matías Acevedo, le vamos a dar la palabra para que pueda comentarnos un poco de esta materia, de los presupuestos de los gobiernos regionales, y obviamente del trabajo que ustedes están realizando. Bueno, muchas gracias Presidenta, por su intermedio saludar a los miembros de la Comisión, a los invitados, al secretario, y todos los que acompañan en esta sesión. El motivo que yo tenía menos de la citación era que ustedes nos habían hecho llegar una inquietud respecto a cómo se aplicaba el presupuesto base cero en las regiones, para el año 2021, la metodología del presupuesto base cero. No sé si me equivoco en el motivo de la citación, y en ese sentido nos preparamos. Ahora, obviamente, si hay algún tema en particular, adicional, que queramos abordar, no tenemos ningún problema, pero en ese contexto no habíamos preparado, Presidenta, solamente para aclarar, digamos, quizás entre medio cambió, digamos, el motivo, pero nosotros preparamos una, al menos, la información en esa línea. Entonces, partiendo por el presupuesto de las regiones, nosotros como Ministerio de Hacienda y la Dirección del Presupuesto para el año 2021, decidimos implementar una metodología distinta para construir el presupuesto. que no es un resultado en sí mismo, digamos, sino que más bien es una forma de construirlo de una manera distinta. La razón principal tuvo su origen en la crisis social del 18 de octubre, donde básicamente había una serie de demandas ciudadanas que atender y distintos programas, ¿no es cierto?, que en ese momento se anunciaron y que se financiaron, pero obviamente siempre quedó la sensación de que era insuficiente, que se podía hacer más, y de un punto fiscal ahí hemos llegado al límite, al límite de lo posible, pero no lo dije yo en ese minuto, lo dijo el mismo Consejo Fiscal Autónomo, que es un organismo autónomo que, entre otras cosas, opina sobre la situación de las finanzas públicas de nuestro país. Y por lo tanto, la motivación del Ministro de Hacienda fue decir, bueno, en este contexto vamos a tener que elaborar el presupuesto de una manera distinta para buscar quizás espacios, oportunidades de gastar mejor los recursos y así destinarlos a acelerar la agenda social. Eso fue como el contexto, Presidenta, del por qué se hace este presupuesto, por qué se impulsa este presupuesto base cero, ajustado, que le llamamos, en cada una de las reparticiones públicas y más allá de lo que tenga que ver con el Ministerio del Interior en particular. Ahora, dicho eso, lo que comenzamos a hacer con cada uno de los servicios, incluido el Ministerio del Interior, fue separar como la paja del trigo, en el sentido que entendemos que hay gastos que están comprometidos por ley, o sea, nadie podría pensar en que vamos a hacer un presupuesto base cero con las subvenciones escolares, ni con las pensiones, digamos. Son cosas que uno tiene que pagar. Quizás uno puede pensar en cuál es la cobertura de aquello, si la cobertura ha cambiado o no, pero el gasto lo tenemos que hacer, y si nos equivocamos en la cobertura vamos a tener que gastar más, porque hay una ley y tenemos que cumplir la ley. Por lo tanto, en ese contexto, Presidenta, uno tiene que separar lo que es los gastos, lo mismo con el personal, digamos. O sea, hay gente que está contratada, los contratos hay que respetarlos, esto tampoco parte de cero, por lo tanto, todo lo que es el soporte de la operación también no fue parte de la discusión. Más bien fue revisar todo el resto, y es lo que hace un buen jefe de familia, digamos, cuando tiene que buscar espacios para poder gastar en otras cosas que son prioritarias en ese minuto. Lo mismo que uno haría un presupuesto familiar, lo hace, lo estamos haciendo acá. Y por lo tanto, a diferencia de los presupuestos anteriores, del cual también me tocó participar, donde se les decía, mira, la verdad es que este es más o menos tu presupuesto del año pasado, y cuéntame cuánto quieres crecer. Aquí se hizo un ejercicio distinto, y se les dijo, mira, este es lo que está comprometido por ley, lo que es ineludible, y todo el resto, justifícamelo, revísamelo, y ve si hay oportunidades, ¿no es cierto?, de buscar espacios en esa materia. Y eso fue lo que hicieron todos los servicios y ministerios. Creo que, no lo voy a decir yo, digamos, pero el tiempo dirá si fue un buen ejercicio, si sirvió, si generó espacio, y si apoyó al buen uso de todos los recursos públicos, que creo que todos aquí en esta Comisión, por su tema de la Presidenta, estamos de acuerdo, digamos. Aquí queremos gastar, muchas veces necesitamos gastar más, pero también tenemos que gastar mejor, digamos. Y en eso estamos, y el presupuesto va a ser ajustado, listo, ya se terminó, la metodología ya se terminó, ya internamente ya cerramos el proceso, y ahora lo que queda es discutir el presupuesto 2021, digamos. La metodología interna que uno ocupa, digamos, eso ya pasó, después los académicos escribirán si sirvió o no sirvió, si ayudó a gastar mejor o no. Pero en lo concreto, nosotros antes del 30 de septiembre tenemos que entrar con una ley de presupuesto, que va a ir con un monto para cada una de las partidas e instituciones, servicios, y eso va a ser parte de la discusión que vamos a tener durante dos meses en el Congreso. Ustedes van a ser participantes muy activos. Por lo tanto, desde ese punto de vista, yo no veo más que agregar al respecto, Presidenta, y obviamente siempre abierto a si tienen alguna duda, interés, de conocer más la metodología de este presupuesto. Lo único que buscaba era, como le decía anteriormente, generar algunos espacios adicionales, más allá de lo que crezca el presupuesto al próximo año, para financiar gastos sociales que son urgentes y que la ciudadanía no está demandando. Entonces, eso es con respecto al motivo que nosotros entendíamos de la citación. Ahora, déjeme pasar al tema de la ejecución presupuestaria. Nosotros, una vez que se aprobó la ley de presupuesto el año pasado, en la ley 2020, sucedieron una serie de eventos, digamos, y el gobierno anunció un plan de reactivación económica y empleo. Producto de que la economía se había desacelerado, por las razones que todos conocemos, y que había que darle un impulso adicional si queríamos no, en ese minuto, estábamos apuntando a crecer algo más de un 1% para el próximo año, lo cual ya era un número bajo respecto a a lo que estábamos acostumbrados a crecer en el pasado. Entonces, el ministro de Hacienda anunció un plan de reactivación que eran como 5.500 millones de dólares, que no estaban en el presupuesto, porque el presupuesto ya estaba aprobado. La ley que usted aprobaba al Congreso ya estaba cerrada. Y parte de ese plan, una parte de ese plan eran como 2.000 millones de dólares, totales, digamos, se distribuían, entre otras cosas, para inversión pública, grandes proyectos que se querían ejecutar, y el apoyo a la inversión regional. Entonces, durante enero, trabajamos con cada uno de los servicios, el ministerio, el Ministerio del Interior, el SUDER, etc., para ver cuál era la cartera de proyectos que uno podía financiar. Básicamente, entrando ya al tema de las regiones, que a ustedes les interesa, ellos presentaron una serie de proyectos para la ley de 2020, y algunos no calificaron porque no alcanzó, o sea, cuando uno hace el listado, ¿no es cierto?, más que uno lo hace, digamos, lo hacen los mismos modelos regionales, y hay algunos proyectos que quedaron fuera, ¿no es cierto?, y estando con RS, con todo aprobado, porque no alcanzaron los recursos. Entonces, lo que yo entiendo que hizo en ese minuto la SUDER es tomar esa lista de proyectos y ver los que quedaron fuera, y en ese orden mismo los fue financiado. Vamos a financiar todo esto, y para esto me alcanza, y en base a una distribución más o menos equitativa por región, se definió finalmente ya. Estos son los proyectos que entonces son prioritarios para la región, que se vieron que tienen aprobación, etc., pero no tienen financiamiento, y se definió un determinado monto adicional de entregarle a los gobiernos regionales aparte de lo que ustedes ya habían aprobado. Si no me equivoco, el orden de magnitud era como 95.000, 100.000 millones de pesos. No tengo la cifra exacta en la cabeza, pero eso es lo que recuerdo que se entregó en SUDER. Y así se hizo con otras reparticiones públicas, las conocidas de siempre, el MIM, el MOP, que son, por definición, presupuestos reactivadores. Y bueno, y estábamos justo en eso cuando llegó el 3 de marzo, nos aparece el primer caso de coronavirus, y obviamente la situación cambió. Y bueno, no voy a entrar a detallar yo, pero sí, desde un punto de vista presupuestario, les puedo comentar algunas cosas. Este plan de inversiones, o sea, el presupuesto del año 2020, que usted va a aprobar en el Congreso, venía creciendo en inversiones fuertes. Tenía un crecimiento importante en inversiones, porque igual, a pesar de que se proyectaba un crecimiento, cuando entramos por la ley de presupuestos, como un 2,5, 3%, que igual, no era un crecimiento bueno, digamos, queríamos crecer más, estábamos acostumbrados a crecer más cerca del 4,5 o 5 en el pasado, y queríamos que la inversión pública podía jugar un rol importante. Entonces, si usted me pregunta a mí, antes incluso de la NU, de este paquete que anunció adicional el ministro, el ministro de Hacienda en diciembre, una vez aprobada la ley de presupuestos, ya el presupuesto venía bien desafiado en términos de la ejecución de la inversión pública. De hecho, yo cuando sumí la dirección de presupuesto, que fue a fines de, formalmente, la verdad, que fue el 1 de enero, mi principal preocupación era cómo íbamos a poder ejecutar esta inversión pública en un escenario normal. Ni siquiera en ese minuto no estamos planteando un escenario de pandemia. Y cuando, bueno, cuando aparece el primer caso del coronavirus y empiezan las restricciones en las cuarentenas, empezamos a ver que inmediatamente lo primero que se empezó a contraer es la inversión pública. Por razones obvias, digamos. Y acá quiero hacer el primer punto, que la sub-ejecución no es un juicio de valor ni una, ni apuntar con el día o una región respecto a la gestión que se está realizando en la ejecución del presupuesto. Es más bien, hoy día, yo diría que en un 80, 90%, es una constatación de las restricciones sanitarias que existen en cada una de las regiones para ejecutar los proyectos. No es más que eso. Si ustedes me preguntan si uno aprobara los presupuestos por dos años, claro, probablemente todo hubiera seguido constante y no hubiera existido ningún cambio. Pero los presupuestos en este país se aprueban en forma anual. Entonces, si yo tengo un proyecto que se va a ejecutar en 12 meses y tengo tres meses donde no puedo mover ni siquiera una piedra porque no puedo tener gente en las obras, ese proyecto por definición va a tener tres meses de su ejecución y recursos que están destinados para ese año para gastarlo ese año que no se van a gastar. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos dos alternativas. O lo dejamos ahí en posado y que se quede ahí hasta el final de año y en diciembre decir o nos dimos cuenta que son tres meses de su ejecución y este es el nivel de su ejecución o ocupamos su recurso en otras necesidades de emergencia que llegan igual directamente a las mismas regiones. Quiero decirle que todos los apoyos de esos familiares de emergencia, los bonos de clase media no son beneficiarios solamente de la región metropolitana. La gran mayoría de los beneficiarios están en cada una de las regiones que usted representa. Entonces, uno, claro, uno tiene dos opciones, dejarlo ahí y ahorrarse un montón de problemas, explicaciones, ocupar bien los recursos y decir, ¿sabe qué? La verdad es que esta plata no se va a ocupar. No se va a ocupar. No lo vamos a poder hacer ni que hagamos las mejores acciones ni tengamos las mejores voluntades. Y con el compromiso siempre y eso lo hicimos a nivel de ministerios sectoriales también con el MIMO, con el MOC, que ellos mismos nos dijeron, mira, la verdad que esta plata no la voy a poder ocupar, pero llegamos a un acuerdo en que si por alguna razón las condiciones sanitarias se empezaban a liberar, esos recursos iban a volver, o sea, iban a estar disponibles. Dicho de otra manera, que ningún proyecto en ese minuto del MIMO o del MOC se iba a dejar de iniciar o se iba a interrumpir por falta de recursos. Nos pareció que esa era una solución sensata a un problema que estamos viviendo a nivel del país y lo mismo ocurre para los gobiernos regionales, o sea, aquí nadie quiere apropiarse unos recursos y no devolverse al contrario, sin cerrar una situación que es evidente, que no la podemos obviar y que además de esos recursos nos los estamos guardando en los fondos soberanos, como quizás hacía antes con los recortes, hoy vamos a recortar eficiencia y con esto vamos a ahorrar y vamos a aumentarlo, acá toda la plata la vamos a gastar. Ahora, ¿en qué la vamos a gastar? Bueno, quizás más en estos momentos más en transferencias que en inversiones. Transferencias me refiero al IFE, al bono clase media y a todos los apoyos que se están haciendo a las distintas a las distintas personas, ¿no es cierto? Formales, informales y apoyos que han pedido el gobierno. No se van a guardar. Y por lo tanto en ese contexto concluir dos cosas, primero las reasignaciones no son plata para ahorrar sino que son para gastar justamente en la emergencia y están llegando justamente a las mismas personas a las cuales que ustedes representan. Dos, las reasignaciones presupuestarias no son un juicio de valor contra la gestión del intendente o el gobierno regional, más bien es una contratación de una pandemia que no nos ha permitido ejecutar las inversiones como nos gustaría ejecutarlas. Y tres, decir que si la situación digamos sanitaria cambia y estos proyectos se aceleran o se pueden iniciar, los recursos van a estar ahí, van a estar ahí. Lo hemos hecho con el MIMBO, lo hemos hecho con el MOB, el MOB en algunos casos nos ha pedido más recursos adicionales, en otros casos nos ha dicho la verdad que mira recórtame más de acá porque no voy a alcanzar a hacer esta obra, dejémoslo para el próximo año. Entonces, es más yo creo que ahí quizás una cosa que uno puede que uno siempre puede mejorar es la comunicación. Al final del día las razones son bastante sensatas, aquí no hay una animadversión contra un determinado gobierno regional, intendente, creo que por lo menos de esta dirección jamás ha pasado por la cabeza el tema de discutir la descentralización, de hecho todo lo contrario, tenemos varias iniciativas en las cuales hemos avanzado este año a través de la subdere de avanzar en el entregue de competencias a las regiones, hay varios decretos que ya están en proceso de acuerdo a los cronogramas que se habían establecido, se han atrapasar 15 competencias en distintos ámbitos, en vivienda, en fomento productivo a las regiones este año, entonces en ese sentido creo que nosotros vamos cumpliendo los compromisos que fueron, que se generaron en el gobierno anterior y que este gobierno ha seguido avanzando a través de los distintos ministerios, en este caso con la subdere, el ministerio interior, que tiene la directa relación con ustedes. El otro punto que me gustaría destacar, presidente, se me permite, es respecto a lo que tiene que ver con pagos centralizados. Quizás me estoy metiendo, la verdad que es una súper buena oportunidad como para que ustedes tengan nuestra opinión, y yo sé que esto lo vieron también en la subcomisión y contarles lo siguiente, al final, el proceso de compra de cualquier servicio tiene tres etapas, digamos. Uno es como la orden de compra, yo quiero comprar esta determinada, por ejemplo, una ambulancia, ¿no es esto? Comprar una ambulancia y alguien dentro del servicio dice, ahora es una orden de compra, el proveedor dice, yo quiero comprar la ambulancia. Después, existe otra etapa que es la recepción del producto o servicio que se entrega, ¿no es esto? Y eso, obviamente, también, el servicio cuando recibe la ambulancia, dice, recibí conforme, listo, perfecto. Y cuando eso ocurre, el servicio lo que hace es registrar ese gasto en la contabilidad fiscal. Dice, este proveedor de la ambulancia me entregó la ambulancia, por lo tanto, esto hay que pagar. Entonces, tradicionalmente, o sea, en el pasado, lo que se, lo que hacían los servicios era que nosotros les entregamos los recursos y ellos pagaban la factura. y eso está bien, en algunos funcionaba bien, en otros funcionaba más o menos, no teníamos, ustedes saben que el Estado tiene un compromiso de pago a un determinado plazo. Hay una ley que es la ley de pronto pago que tenemos la obligación de pagar a 30 días, si no cumplimos ese compromiso estamos en una falta de un cumplimiento de la ley. Y en este caso se aceptaron a dos, se aceptó a, principalmente a los servicios de salud y se les dio un plazo más largo para que se pusieran al día. Y por otro lado, nosotros, dentro del plan de modernización del Estado se iniciaron una serie de procesos para que ese proceso del traspaso de la caja y después pagar la factura se hiciera directo a través de la tesorería. ahora, con hecho de esa descripción presidenta, uno podría decir este proceso de pago centralizado le quita atribuciones a los servicios respecto a la decisión de compra de un determinado bien o servicio respecto a la recepción del mismo y a la contabilidad por supuesto que no. Ellos siguen siendo autónomos y en los principales factores que es justamente comprar y devengar el gasto. Y eso es parte de sus funciones, ¿no es cierto? Y lo único que hace la tesorería es que cuando ese gasto está registrado se preocupa de que se pague en el tal como dice la ley que se pague en menos de 30 días o hasta 30 días y lo hace de forma centralizadamente justamente porque también uno se ahorra en un sector la burocracia de traspasar los recursos los recursos paguen la tesorería tiene todos los registros y es más hoy día los proveedores tienen un mini portal en la tesorería donde saben más o menos cuándo le van a pagar sus facturas que antes no sabían lo cual en este contexto le da bastante certidumbre a los proveedores sobre todo a los proveedores pymes de tener algún lugar donde saben cuál va a ser la fecha de pago exactamente en términos en los cuales definen ¿no es cierto? Y esto lo estamos haciendo todas las semanas o sea todas las semanas estamos mandando todo lo que se registra se junta se envía se paga se junta se envía se paga y eso afecta alguna digamos atribución de los servicios ministerios por supuesto que no lo único que hace es pagar un compromiso una deuda del Estado es más ustedes saben que la ley de pronto pago estableció que a los ocho días las facturas pasan a tener mérito ejecutivo y eso significa que al final del día si el servicio no la rechaza eso va a ser una obligación una deuda del Estado con el proveedor incluso en el extremo pudiendo no haber entregado el producto o servicio al proveedor digamos al determinado ministerio o servicio correspondiente o al gobierno regional correspondiente entonces al final del día hoy día estamos teniendo obligaciones a partir de los ocho días y de ahí en adelante se empiezan tenemos otros diez o veinte días para pagar no tenemos más plazo y yo creo que es el espíritu de todos los que estamos acá es que se cumpla el pago de los treinta días porque es lo que en estos momentos sobre todo las pymes necesitan liquidez necesitan que el pago se realice a tiempo entonces lo único que hace este pago centralizado a nivel de todos los servicios incluyendo a los gobiernos regionales es cumplir una obligación del Estado nada más la obligación del Estado es pagar a treinta días y se está haciendo incluso a un plazo menor después le puedo hacer llegar en medio a la comisión se sienta cómo se están pagando cuáles son los plazos promedios de pago a las pymes de acuerdo a este sistema y cómo operaba antes para que ustedes puedan ver si efectivamente está funcionando mejor o peor digamos de lo que funcionaba o igual respecto al pago cuando se hacía cada uno los servicios finalmente esto es parte del plan de modernización del Estado no quita ninguna atribución el proceso de compra las decisiones de compra y de aceptación de los servicios siguen estando en los servicios y así tiene que ser y nosotros solamente lo que hacemos es pagar una obligación del Estado que está que es automática hoy en día a no ser que se rechace y que tiene que cumplir además con la ley de pronto pago no puede ser que nosotros le exijamos al sector privado que le pague las pymes en un plazo preventorio de 30 días y nosotros como Estado no estemos cumpliendo esa obligación es más Presidenta le voy a decir una cosa más creo que es importante que ustedes también lo monitoreen y que nos ayuden también ocurre que muchas veces estas facturas no se registran a tiempo y los análisis que nosotros hemos hecho es que entre lo que nosotros tenemos registrado y sabe que cuando el proveedor emite una factura se le envía al servicio impuesto le llega una copia directa al servicio impuesto interno entonces si uno toma la información de impuesto interno y ese ejercicio lo hicimos para todos los servicios y lo contrasta con lo que está contabilizado en nuestra contabilidad financiera que es el sistema SIGFE que se conoce hay una diferencia y hay una diferencia a favor del servicio impuesto interno eso que significa que hay servicios que no están registrando el gasto al momento que se produce y con toda razón después reclaman las pymes porque dicen oye si el servicio dice yo te pagué 30 días pero lo que pasó es que pasaron 30 días antes que el servicio registraba la factura entonces al final del día le pagó a 60 días y no a 30 días entonces ahí tenemos un problema que tenemos que lo hemos conversado con el contador también porque lo que no puede ocurrir es que nosotros o sea el Estado tiene que predicar con el ejemplo si nosotros no cumplimos después cómo lo podemos pedir al sector privado que le pague a tiempo las pymes en los momentos en el tiempo digamos que está establecido incluso en la ley y es un poco lo que estamos centralizados y si nosotros le podemos proveer a esta convención de información porque al final uno puede tener sus propias opiniones pero no sus propios datos y los datos efectivamente muestran menos los datos que nosotros hemos recogido de cómo funcionaba este proceso es que las facturas se han estado pagando a tiempo al menos las que están registradas a tiempo digamos se han estado pagando bien y por lo tanto desde ese punto de vista no hay ninguna digamos afectación al proceso de pago de las compras que hacen los gobiernos regionales muy bien gracias Matías mire como usted ha manifestado toda la voluntad esta comisión tiene dos estándares ya nosotros valoramos porque lo que usted nos habló del pago centralizado y justamente el presupuesto tercero fue el acuerdo que tuvimos la primera sesión donde ustedes no pudieron acompañarnos y por lo tanto nosotros recogemos aquello y nos gustaría pedirle para la próxima reunión que va a ser lunes también a esta hora una exposición en relación a el gasto de los gobiernos regionales a a cómo está cierto su ejecución porque este no es la primera remesa que se les quita a los gobiernos regionales sino que son varias otras ya entonces queremos saber y si es que los gobiernos regionales mejoran cierto su productividad o su su gasto si ustedes están en condiciones de restituir lo que originalmente los gobiernos regionales tenían contemplado principalmente eso yo quiero saber si está hoy día la persona ligada a desde el senado que ve los temas de presupuesto secretario el presidente estaba con problemas para ingresar ya esperemos si ingresa usted nos avisa mientras le vamos a dar la bienvenida a los presidentes de consejos regionales cierto tenemos acá del bio bio a flor bienvenida una matías muchas gracias yo yo tenía una una reunión a las 12 yo entendía que estaba citada de 11 a 12 pero va a quedar una persona representante de la IPRES acá digamos para que no se entienda como una muy bien entonces si la persona que queda del ministerio don matías se le agradece puede tomar nota secretario esperemos un poquitito si la persona de la IPRES puede tomar nota porque van a salir muchas dudas en relación de los gobiernos regionales ya y a mí me interesa que esta reunión tenga su relato y su correspondencia entonces que pueda estar Daniela está pidiendo la palabra antes de presentar a los presidentes de consejos regionales para y Marcela Hernando ya vamos a hacer tratar de ser breve para para ello Daniela muy breve pero a mí me parece impresentable que don Matías se tenga que retirar cuando ni siquiera le hemos podido hacer las preguntas y me imagino que deben aparecer muchas inquietudes por parte de los presidentes de los consejos regionales presidentes presidenta perdón sumado a aquello cuando no tuvimos ni siquiera la excusa de los otros invitados del gobierno del ejecutivo entonces yo de verdad presiento un poquito más de delicadeza y de responsabilidad y seriedad en un tema que es tremendamente injusto y con una situación que yo creo que todos vamos a dar también nuestra visión nuestras observaciones y nuestra opinión frente a esta situación pero solamente señalar que parece un poquito no no a lugar sobre todo cuando no hemos tenido ni siquiera la posibilidad de hacerle las preguntas correspondientes es injusto que muchas veces no es cierto por la ineficiencia de los funcionarios de los gobiernos regionales para no poder avanzar en una buena ejecución lamentablemente tenga que asumir ese tremendo costo la gente de las distintas regiones Presidenta Gracias Doña Marcela Hernándote Vamos a dar la palabra a Marcela y de ahí a Matías y seguimos porque entendemos que estando de acuerdo con lo que acaba de decir la diputada Chicagdini a mí me gustaría agregar que deberíamos hacer una gestión Presidenta yo quisiera pedirle a usted que se haga la gestión directamente con el subsecretario para asegurarnos que esté el lunes vea esta presentación o a estos datos que el señor Acevedo ha dicho que va a presentar el próximo lunes a mí me gustaría pedirle que por favor se hiciera un análisis cualitativo de en qué se están ejecutando los recursos de los gobiernos regionales porque lo que uno observa es que no solo este año sino que viene desde hace un par de años por lo menos lo que se está haciendo es mucha transferencia de dinero entre el gobierno regional y los serbios el servicio de vivienda o entre los gobiernos regionales se compran equipamientos o ambulancias o vehículos pero no se está haciendo obras de largo plazo entonces cuando a mí me dicen que se están recortando los recursos y uno sabe que una inversión de infraestructura se demora tres a cuatro años en obtener las recomendaciones y que pasen de perfil a diseño y que estén listas para invertir ahí recién se necesita la mano de obra que hoy día no puede salir entonces cuando él dice estamos parados digamos tenemos parada la inversión porque los maestros no pueden trabajar porque estamos en cuarentena no es así o sea a mí me gustaría saber por qué no se puede estar en este minuto licitando proyectos a nivel de perfil de diseño de arquitectura que eso es perfectamente posible hacerlo en teletrabajo y eso nos aseguraría que cuando termine la pandemia podamos partir con las obras de inmediato eso a mí me tiene realmente preocupada sobre todo porque cuando uno mira las cifras de julio Antofagasta está en el último lugar tiene un 15% de ejecución aparece con más solamente porque han ferido plata porque se las ha pasado al serio o porque se las ha devuelto al ministerio pero ejecutar 9 mil millones de pesos de 78 mil a mí me parece que es un despropósito y sobre todo cuando uno piensa que esas 9 mil millones de pesos la mayoría son proyectos de esta naturaleza que estoy mencionando yo así que a mí me gustaría que cuando el gobierno se refiera a este tema en particular me gustaría que hiciera un análisis cualitativo de cómo están invirtiendo los gobiernos regionales cuáles están solo comprando equipamiento y cuántos están generando empleo en la región cuánto realmente están pensando en reactivar la economía local eso muy bien gracias diputada matías mire es probable que usted nos escuche al menos 6 a 7 minutos a los presidentes de core que usted se quede unos 15 20 minutos más en esta comisión si yo lo que iba solamente a decir es que nosotros a través de mi jefe de gabinete habíamos dicho que podíamos estar hasta las 12 pero yo la verdad que mi ánimo totalmente distinto yo no quiero generar aquí una controversia digamos por este tema así que yo encantado escucharlo incluso podría estar hasta las 12 y media acabo de reagendar lo que tenía antes muy bien escucharlo a todos y que me hagan las preguntas así que muy bien le agradecemos mucho muy bien matías le agradecemos la voluntad vamos a rápidamente escuchar a los presidentes y presidentas de consejos regionales que han sido invitados el día de hoy ya lo mencioné cierto don Rubén Berrío presidente del core de Tarapacá la señora Flor Weiss presidenta del core Bio Bio y don Rafael cierto que se encuentra aquí don Rafael Ramírez presidente del core del Maule a estos tres presidentes y presidentas les vamos a dar la palabra en ese orden en seis a ocho minutos para que nos puedan relatar sabemos que quisieran tener mucho más tiempo pero entre los nueve presidentes del consejo nos vamos a hacer una buena idea de lo que está pasando en la región así que espero que nos entiendan lo importante es escucharle bienvenido don Rubén en nombre de diputados y diputadas de la comisión de gobierno interior muchas gracias presidenta antes que todo obviamente saludarla a través de usted a todos los honorables diputadas y diputados integrantes de esta comisión a los invitados especiales y obviamente a sus equipos técnicos bueno luego de la extensa intervención de Matías verdad casi treinta minutos ahí primero quisiera contextualizar en mi visión y mi intervención no se trata de polemizar sino que se trata de manifestar la visión regionalista de alguien que nació en regiones verdad que se creó aquí y creo que va a morir aquí en la región de Tarapacá específicamente en la ciudad de Iquique por ello podemos diferir mucho de la visión de la exposición de Matías que es centralista por ejemplo él hablaba de pago centralizado o sea se llama pago centralizado obviamente en cualquier proceso donde uno agregue un nuevo control un nuevo autor significa demora es obvio verdad el sentido común lo dice si tenemos un proceso establecido y ponemos otro nuevo control es obvio que hay un paso más que antes no había sentido común dice que es más tiempo ejemplo claro para ello si un proveedor entrega su factura y ojo Matías la factura en cuanto se emite nos llega directamente a quien contrató el servicio en este caso un gobierno regional o un servicio público ¿por qué? porque esa factura tiene que ser acompañada de todos los antecedentes necesarios para el cobro lo que confirma es que la obra o el servicio se realizó por eso eso no es automático por lo tanto la fecha de emisión de factura que son en línea con el servicio puesto interno puede diferir perfectamente de la fecha en que se entrega al servicio público o al gobierno regional decía yo si ese estado de pago esa factura y ese cobro tiene una observación el gobierno regional le dice al proveedor proveedor hay una observación hoy día el gobierno regional y hoy hablar solamente del FNR ¿verdad? lo manda a Santiago para ese pago centralizado y en Santiago se dan cuenta que falta algo no pueden contactar al proveedor tienen que mandarlo al gobierno regional y el gobierno regional contactará al proveedor es obvio que va a haber una demora y eso va a incidir en la ejecución presupuestaria y en la velocidad de esta bueno dicho eso porque Matías abordó muchos temas a mí me compete principalmente lo que afecta con la última rebaja de presupuestaria de las regiones ¿ya? principalmente la región de Trapacá contarles en términos generales que el FNDR el Fondo Nacional de Desarrollo Regional a nivel país apenas es del 8 al 11% de lo que se invierte en cada región el otro 90% aproximado se define a través del ministerio o de la cartera respectiva me refiero a educación o en obras públicas salud o la que corresponda ¿cuál es la diferencia de esto? que apenas ese 10% aproximado entre comillas tiene el sello regional ¿verdad? porque un gobierno regional compuesto por el ejecutivo que representa el presidente y un cuerpo colegiado elegido por la ciudadanía pueden dar el sello y priorizar qué iniciativas son más relevantes de acuerdo a lo que uno palpa y recoge en el territorio en cambio el 90% restante se ejecuta a través de la visión de un ministro de un subsecretario que muchas veces y esto es real ni siquiera ha estado en el lugar donde se va a ejecutar esa iniciativa por ejemplo una plaza en Quipisca aquí en el interior de la provincia del Tamarugal ¿verdad? muchas veces la autoridad que decide que se ejecute ahí una política nacional no se puede ejecutar el mismo proyecto de la misma iniciativa en Punta Arenas que en Trapacá o en Arica es obvio ¿por qué? por las características geográficas del territorio y la gente que habita en él dicho eso a nosotros como región de Trapacá nos afecta doblemente hoy día nos afecta una rebaja de 6.680 y 5 millones de pesos eso equivale aproximadamente al 18% de nuestro presupuesto anual esa es la rebaja obvio que es para nosotros injusto que lo decía Matías el presupuesto ya está asignado pero un presupuesto ya asignado hoy día nos dicen que el 18% nos lo tenemos que devolverlo eso es en definitiva y obviamente cuando uno tiene un presupuesto asignado se planifica se programa ¿cómo lo va a ejecutar? ya está comprometido obvio que va a afectar a la región y sumando a lo que él decía el presupuesto 2021 el presupuesto 2021 la discusión presupuestaria de IPRES nos dejó claro que ya se espera una rebaja entre el 10 al 30% del FNDR o sea nos rebajan el 18% sin aviso sin decir agua va del presupuesto actual 2020 y ya tenemos una amenaza de una rebaja de un 10 al 30% del presupuesto 2021 entendemos la situación del país entendemos la situación de emergencia ¿verdad? pero yo les cuento a ustedes honorables diputados que todos los años el FNDR crece entre un 10 y un 20% esa es la proyección país o sea el encargado de manejar los recursos del país sabe que eso es lo que se espera que el presupuesto del FNDR crezca entre un 10 y un 20% como hoy hay pandemia y tenemos emergencia el no crecer ya es un ahorro para el Estado o para el gobierno decir ¿sabes qué? ustedes no van a poder crecer el 10 o el 20% porque eso es lo que habitualmente en un año normal se crecía pero más eso o sea aparte de que no van a crecer el 10 y el 20 para el 2021 la amenaza es van a relajar entre el 10 y el 30 o sea podríamos perder el 50% del presupuesto de un año para otro esa es la matemática la matemática es una ciencia exacta ¿por qué es la importancia del FNDR? ¿por qué nos afecta tanto la rebaja? le cuento Presidenta que las principales y más mediatas medidas para combatir lo que fue el impacto por el movimiento social y la pandemia del COVID fueron con estos recursos los primeros elementos de protección personal que recibió nuestra primera línea de la salud hospital y servicios de salud fueron financiados con recursos del FNDR los primeros recursos más concretos para levantar la licaía de economía a través de FOSIS de Cercotec y de Corfo fueron con iniciativas financiadas por el FNDR por eso que hoy día nos duele tanto ¿verdad? que a la hora de hacer un recorte un reajuste presupuestario ¿verdad? para juntar y ver cómo podemos mitigar este impacto en la economía del país recurramos al que menos tiene lo decía el FNDR de cada región es apenas el 10% de lo que se invierte en cada una de ellas y en nuestro caso de Tarapacá el FNDR de Tarapacá es el segundo FNDR más bajo del país sin embargo de las nueve regiones les cuento Presidenta recibimos la segunda rebaja mayor o sea tenemos el segundo menor presupuesto pero recibimos la segunda mayor rebaja una dicotomía enorme a la hora de hacer ese análisis porque es importante que yo le mencione que de este FNDR ¿verdad? hemos podido financiar estas necesidades de salud y tanto de la licaridad de economía porque realmente las políticas regionales como son macro y hablábamos no tienen el carácter ni tienen el sello de cada región por lo tanto nosotros en conjunto con estos servicios públicos que les comento FOSIS en un nivel ¿verdad? el micro micro pequeño empresario Cercotec al ya un poquito mediano y Corfo el mediano y un poquito ya casi mediano y gran empresario y eso por decir un nombre porque generalmente son emprendedores ¿verdad? es importante porque nuestra región hoy día tiene un 14,5% de tasa de desempleo ¿ya? 1,4% sobre la media nacional y obviamente las estadísticas y el INE lo dice la mayor digamos oferta de empleo va de la mano de la pequeña y la mediana empresa entonces obviamente estos recursos que inyectamos nosotros como FNDR a esta línea van por esa línea nuestras municipalidades en reuniones con cada uno de los alcaldes de las siete comunas nos han manifestado que tienen un déficit desesperado a diciembre de 15.000 millones de pesos nos comprometimos con ellos también para buscar las vías de poder aportarles recursos ¿por qué? porque le cuento que las municipalidades también son un generador de empleo y hoy día los alcaldes están haciendo un ajuste para ver a cuánta gente tienen que desvincular de esos municipios no sé cuando nos dicen tenemos que hacer un ajuste y ustedes trabacán han sido afectados con casi siete mil millones de pesos obviamente que nos atan un poco de mano o sea no nos dejan actuar como región aplicar esa visión regional que pensamos que justamente inyectar recursos ya cumplimos con la salud le cuento que los ventiladores que están en la región los compraron con este FNR las camillas y toda la habilitación que se hizo en el estadio Tierra Campeones como un anexo al hospital por la necesidad clínica que había fueron con recursos de este FNR no le miento ahora la excusa era de que ustedes como Tarapacá tienen una de las ejecuciones presupuestarias más bajas del país Presidenta le cuento que es cierto pero yo no sé si quien evaluó eso se dio cuenta que nosotros como Tarapacá llevamos casi cuatro meses de cuarentena total donde están funcionando solamente los servicios esenciales ¿cierto? ¿qué obra de infraestructura puede ejecutarse de manera normal? cuatro meses de cuarentena obvio que a la hora de medir no se consideró ese efecto entonces cuando Matías nos cuenta los números la visión es demasiado drástica sin considerar justamente esa temática yo les pido a ustedes su colaboración la mayoría de los diputados de Chile son de regiones y representamos las regiones y esto hoy día afecta a Noé y perfectamente una segunda decisión puede afectar a las regiones que restan yo invitarlos a ser nuestros aliados yo les acabo de dar cifras así a rango generales porque ojalá tuviera una exposición para contarles detalle a detalle de qué proyecto ambulancias mascarillas ventiladores que hoy día han salvado vidas han sido financiados con el FNR de Tarapacá y le cuento que otro fenómeno no fenómeno otro antecedente que no cuenta la DIPRES hoy día cuando dice que Tarapacá tiene una pésima ejecución presupuestaria y la mayoría de la región afectada es que para ejecutar un peso de este FNR que ya fue aprobado por ustedes en el año anterior ¿verdad? hay que pedir permiso autorización a Subdere a DIPRES a Contraloría para poder ejecutar un peso entonces es muy complejo y para nosotros ejecutar el presupuesto y hoy día dice Matías que es espectacular que tengamos un pago centralizado más traba más poder para el centralismo y menos facultades para regiones en abril del próximo año vamos a elegir gobernadores regionales y en vez de darle más atribuciones esto es quitársela Presidenta me doy cuenta que estamos pillados con el tiempo estuve llevo 9 minutos 56 segundos agradezco la posibilidad de exponer y a su disposición para poder hablar más ampliamente este tema me apasiona lo que es el tema y por deformación profesional soy del área financiera y presupuestaria y podríamos conversar con Matías ahí un torneo de ping pong para ver y analizar cada una de las iniciativas porque tenemos la visión regional que es la que llamamos de menos en toda esta toma de decisiones gracias Presidenta muy bien gracias Rubén todos los que estamos aquí estamos comprometidos con la descentralización aquí hay ex intendente ex alcaldesa ex intendenta distintos espacios han utilizado en materia de descentralización quienes estamos acá y nosotros seguimos muy comprometidos así que tiene la palabra la diputada perdón en este caso seguimos con las exposiciones de los presidentes tiene la palabra la presidenta al core de Bío Bío Flor Guays bienvenida a todos además de mi región muchas gracias muchas gracias presidenta diputada de nuestra región conocedora mucho del ámbito de precisamente los gobiernos regionales así que un agrado estar acá y un orgullo también que esté presidiendo esta comisión desde nuestra región saludar a todos los diputados diputadas directores de presupuesto y quienes nos acompañan yo la verdad es que quiero tratar de sintetizar yo quiero decir que nosotros como región y represento el sentir de todos mis colegas consejeros y consejeras rechazamos taxantemente esta rebaja presupuestaria no es la primera y no es la primera vez en que la dirección de presupuesto no se anuncia cuestiones de esta naturaleza y una por ejemplo fue la reciente 2.250 millones que son precisamente y en relación a lo que decía mi colega anterior que eran para salir en ayuda de lo que es la pandemia con un proyecto en relación al área de fomento y que felizmente se revirtió también nosotros ya restituimos al nivel central 12.500 millones o más o menos en relación a cuando se pidió esta recolección digamos de los recursos que no estaban comprometidos todavía con obras o contratos firmados y de los cuales esos 12.500 podemos decir que sí si compensamos en relación a lo que decía el director de presupuesto a obras que se habían conversado de alguna forma con las subteres se restituyó 7.500 pero todavía tenemos por lo tanto se restituyó digo no es que sea respuesta a eso pero sí una adición digamos de recursos pero por lo tanto sigue habiendo ahí una 5.000 y algo de diferencia y ahora se suman estos 5.000 más 5.400 que se nos anuncia que van a ser descontados de nuestro presupuesto yo con mucha sinceridad quiero decir que aquí se instala el tema de la ejecución presupuestaria o de la mala ejecución presupuestaria pero a mi entender de acuerdo a los números puede ser pero yo entiendo que yo lo veo más bien como una excusa para llevar recursos hacia el nivel central hay una diferencia además en los niveles de ejecución nosotros como región tenemos el 39% es decir muy cerca al 40 y no quiero entrar a competir con las otras regiones ni mucho menos porque todas tenemos la misma postura en esto pero creo que en eso también la proporcionalidad respecto a la reducción nuestra no se condice tampoco con esto que estamos prácticamente en el 40% y además sin considerar que hubo una adición de 10 mil millones de pesos producto de la salida de Ñuble en que si nosotros obviamente al instalar esos 10 mil en caja por decir aumenta obviamente los recursos de liquidez y se rebaja inmediatamente la ejecución presupuestaria una cuestión numérica muy simple que nos castigó y nos golpeó en ese sentido sin perjuicio que los recursos obviamente quisiéramos tenerlos mucho antes incluso los de los de Ñuble digo porque nosotros en este caso actuamos solo como una caja pagadora pero yo creo que en ese sentido en relación a lo que decía el director de Matías que hay que conversar que lo importante es la comunicación y coordinación yo creo que aquí no ha habido ninguna coordinación ni comunicación con la región a lo menos desconozco si con los gobiernos o el ejecutivo pero a nosotros como consejo no la ha habido en el sentido de poder ser más participativa en esta toma de decisiones nosotros creemos firmemente creemos firmemente que la decisión de uso de recursos cuando lo hacemos desde los gobiernos regionales desde las instancias territoriales pueden tener una mejor garantía de que el impacto sea positivo finalmente en los ciudadanos y eso hoy día en una situación de pandemia obviamente que es mucho más necesario y donde nosotros estamos pensando ya hace un par de meses en cómo hacíamos la reactivación reactivación económica que tiene que ver con mano de obra nadie lo pone en duda esa es la principal herramienta de la reactivación pero el director de presupuesto ahora nos dice que no se pueden hacer obras nosotros acabamos hoy día estamos en cuarentena hasta antes estábamos trabajando relativamente normal porque entendíamos que la situación precisamente de poder generar y mantener la región en pie es muy importante desde el punto de vista económico hoy día vamos a tener una nos vamos a retrotraer en eso eso es verdad pero también decía la diputada Marcela Marcela que lo comparto con ella el hecho de poder avanzar en todas las gestiones administrativas y por eso cuando nosotros por ejemplo para estar ya en el tercer cuarto trimestre ojalá ya levantando muchas más obras y por ejemplo a nosotros se nos rebajan de los cinco mil y algo hay mil que son de fondos de inversión local fondo regional de inversión local los friles nosotros firmamos a comienzos de año algo de tres mil quinientos millones de friles porque estaban sin convenio que era una y pensando en precisamente estar al término del año con todo el procedimiento de licitación de contraloría en fin estar en ejecución es decir en cada uno de los territorios puestos estos recursos y poder iniciar las obras y generar mano de obra que es lo que necesitamos bueno ahí hay un ejemplo de que eso no va a poder ser se rebajan inmediatamente mil millones de pesos que además encuentro que ese elemento es un elemento muy equitativo y armónico y equilibrado porque además llega a todas las comunas digamos por igual ese es un ejemplo donde nosotros tenemos muchos más y tenemos obras de infraestructura grande como estadio en Chihuayante como el CESFAM de Hualqui estadio Los Ángeles bueno ese otro tema pero si podemos de hablar de obras de gran envergadura obviamente que las tenemos y que están a la espera a la espera de poder firmar convenio y otros que están a la espera y ahí en relación a la ejecución presupuestaria lo que decía mi colega también de que el pase lo dé la dirección de presupuesto para poder crear la asignación presupuestaria y poder por lo tanto iniciar las obras y hacer el primer pago que con eso quedamos con una mejor ejecución presupuestaria yo creo que habría que revisar cómo está el estado del arte en relación a los planteamientos o peticiones que han hecho las regiones para poder dar curso e inicio a los respectivos proyectos y veamos cuánto tiempo eso se tarda desde la dirección de presupuesto y estoy convencida que ahí no va a ser responsabilidad de las regiones en muchas de las ocasiones el que no se pueda dar inicio a las obras o digamos a los procesos que finalmente concluyen con obras y para finalizar quiero decir que cuando hablamos también de comunicación y cuando defendemos nuestros recursos o de coordinaciones digamos entre el nivel central y regiones creo que también cuando hablamos que si es que la situación en otras regiones quizás más dramática a lo mejor o nosotros somos una de las que estamos en este momento más complicadas digamos con la pandemia pero si podemos hacer un precisamente cuando se hablaba de que es como una familia cuando hay unas necesidades más otras yo veo como los hijos el más débil hay que apoyarlo más que al menos débil y por lo tanto cuando estamos pasando dificultades conversémoslo en conjunto y veamos cómo hacemos para que nuestros recursos que tanto nos ha costado lograrlo en los presupuestos y que han sido lo que nosotros solicitamos de presupuesto obviamente siempre es muy inferior a lo que finalmente nos terminan otorgando y por lo tanto veamos cómo hacemos ahí una modificación podríamos decir si no se puede hacer la obra de infraestructura en fin mayor en este caso por la pandemia pero si tenemos otro tipo de transferencias a instituciones que bien lo decía mi colega también anterior como es el FOSIS como es INDAP como es CERCOTEC como es CORFO que son también que apuntan directamente a la reactivación de las MIPIMES de los pequeños de los emprendedores a los cuales obviamente en el caso del INDAP lo que es nuestro campo que acá es muy potente cuántos convenios están o proyectos que están presentados lo mismo con CERCOTEC y que no pueden iniciarse y que son para apuntar a los jóvenes a los adultos mayores pero todos con un ámbito y un eje productivo y que no pueden partir porque no están los recursos quiero decir que en este caso se puede hacer un cambio entonces del subtítulo quizás del 31 de inversión y pasar a este otro tipo de proyectos y programas que están a la espera también de financiamiento o sea podríamos hablar mucho hay una sábana importantísima de proyectos y de programas que están a la espera de tener recursos y finalmente siempre la limitación es esa al final yo creo que lo demás a mi entender es una justificación de una necesidad que hoy día de tomar decisiones desde el nivel central y que nosotros no la compartimos en lo absoluto y vamos a seguir haciendo todo lo que esté en nuestro alcance que lamentablemente facultades no tenemos muchas hoy día pero para poder insistir en que esto se revierta y si se revierte sea también en los plazos que corresponda y no en noviembre o diciembre nos restituyan algo cuando ya ahí sí que nos cruzan de manos para poder hacer ejecución presupuestaria y vuelva a ser eso a lo mejor de nuevo una sanción que nos golpee lejos de poder ser en este sentido colaboradores con las regiones desde la que es el nivel central si la política es francamente eso descentralizar y no seguir tomando las decisiones desde el centralismo muchas gracias presidenta muy bien gracias Flor Cuez como presidenta del Corio Bio Bio le vamos a dar la palabra a don Rafael Ramírez presidente del Corio del Maule bienvenido don Rafael presidenta sí solo para avisarle que también se acaba de incorporar la presidenta del consejo regional de la región de Atacama la presidenta Ruth Vega bienvenida Ruth como está usted muy vamos a ir dándole la palabra después de don Rafael gracias Daniel don Rafael bloqueó su ahí sí hola muy buenos días presidenta muy buenos días a cada uno de los parlamentarios que hoy día están en esta sesión agradecer primero la oportunidad presidenta que nos da desde regiones poder estar presente en esta sesión no es cierto que es importante para nosotros poder pronunciarnos al respecto de la situación que hemos estado viviendo durante el último tiempo en razón al recorte presupuestario que se nos hizo a nueve regiones o más no es cierto del país en mención a eso presidenta comentarle por intermedio suyo a cada uno de los parlamentarios que hoy día nos acompañan y al director del presupuesto que a nosotros se nos hace en la región del Mauro y me imagino que así tiene que haber ocurrido también en las otras regiones del país dos recortes presupuestarios importantes el primero que supera los cinco mil quinientos millones de pesos no es cierto y un segundo que es cercano a los quinientos millones de pesos entonces sumado ambos son más de seis mil cien millones de pesos que por supuesto en el presupuesto de nuestra región donde tenemos ochenta y tres mil y algo millones ochenta y tres mil millones y algo no es cierto nos viene a afectar en demasía podemos considerar que dentro de lo que evalúa probablemente DIPRES en el recorte presupuestario que se nos hace voy a hacer mención a lo que decía hace un rato mi colega Core y presidente Rubén Berrío de Tarapacá donde en muchos en la situación nuestra y al comienzo de la pandemia no así ocurrido desde el dieciocho de octubre del año recién pasado sino que a contar de la pandemia nosotros nosotros hicimos priorización de recursos donde los recursos del seis por ciento del FNDR los priorizamos para ayudas sociales no es cierto y poder entregar recursos a Cercotex Corfo Fosy en fin Cense porque creíamos como como consejo regional no es cierto como gobierno regional que es donde con el tiempo no es cierto con toda la demora que existe para poder finalmente poder llegar con los recursos con la inversión pública a donde el ciudadano que no lo estaba pasando bien creíamos que teníamos que hacerlo con mucho tiempo de antelación y con todo igual estamos llegando tarde hoy día la dirección de presupuesto hoy día la dirección de presupuesto no hace este recorte presupuestario no es cierto donde nos sentimos muy afectados como región y por supuesto como consejo regional porque van a haber obras no es cierto que no se van a poder realizar o financiar creyendo fuertemente de que como estábamos ejecutando el presupuesto y lo decían ya mis colegas consejeros regionales y presidentes de la región de los ríos no es cierto y de la región de Tarapacá que la situación en la que hoy día se encuentra el país y a eso me refería presidenta cuando digo de que en tiempos excepcionales hay que tomar medidas excepcionales no puede ser de que nosotros sigamos cortando y midiendo las situaciones de ejecución presupuestaria de las regiones y los gobiernos regionales de la misma manera que se venían haciendo antes del 18 de octubre del año recién pasado creo que se deben tomar medidas y acciones que son muy muy distintas a lo que se estaba haciendo anteriormente no es cierto y por supuesto hoy día sabiendo y entendiendo que las comunas que cada uno de los consejeros de los consejos regionales no es cierto representan en cada una de sus regiones están teniendo situaciones muy 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 distintas no es cierto a lo que estaba ocurriendo el año recién pasado hasta antes de octubre si esto lo sumamos no es cierto a la a la pandemia actual en con todo lo que yo le he dicho presidenta con el recorte presupuestario que se nos se nos hizo de estos más de 6 mil millones de pesos en un comienzo nosotros tuvimos como región 16 mil millones de pesos que superaban no es cierto por supuesto el presupuesto inicial que nosotros tuvimos que era de 83 mil millones y fracción por supuesto se nos van quitando de a poco con el 5% de emergencia y así sucesivamente y hemos llegado nuevamente a quedar con el presupuesto inicial con un delta un delta que nos supera los 300 millones de pesos de los 83 mil 83 mil 5 millones de pesos iniciales si nosotros nos ponemos como región hacer la evaluación que desde un comienzo no es cierto teníamos lo mismo que hoy día tenemos y tenemos un delta podemos evaluar finalmente que nos encontramos igual que en comienzo no es cierto y que hoy día probablemente no nos vayan a hacer falta estos casi o los 6 mil 100 millones de pesos que ya mencionaba anteriormente pero sin embargo nosotros invertimos recursos como ya lo mencionaba mi colega Rubén Berrío no es cierto de la región de Tarapacá como ellos lo hicieron también nosotros también lo hicimos acá y me imagino que también tiene que haber ocurrido en la región de los ríos y en la otra 6 o 7 regiones del país que oportunamente sabiendo y entendiendo de lo tarde no es cierto o todo el trámite administrativo que tiene que ocurrir para que finalmente podamos llegar con los recursos donde las verdaderas personas afectadas por esta pandemia lo hicimos tempranamente no es cierto en el mes de marzo hicimos esta priorización de recursos y que esos recursos están siendo hoy día invertidos señora presidenta en los ciudadanos de la región del Maule y que al final de la ejecución presupuestaria si nos van a hacer falta estos 6 mil 100 millones de pesos o más y que necesitamos como región se nos restituya yo escuchaba al director del presupuesto con mucha atención y él decía de que o alguno me parece que tiene que haber sido uno de los parlamentarios parlamentarios que lo mencionó que la idea es que ustedes puedan tomar decisiones y estas decisiones sean justamente sugerir la reincorporación dependiendo no es cierto de la ejecución que nosotros vayamos teniendo durante el tiempo restante del año 2020 y en esta ejecución presupuestaria por supuesto se nos puede restituir dependiendo no es cierto como vayamos en eso en el mes de noviembre en el mes de diciembre que creo que así va a ser lo decía ya mi colega anterior el recorte presupuestario que posiblemente pudiéramos llegar a tener no es cierto por el tema de la pandemia y todos lo entendemos de esa manera ese 10 o ese 15 o ese 20% que podríamos llegar a tener todas las regiones del país va a venir no es cierto a sumar el que ya no vamos a tener ese aumento que todos los años por el vaivén no es cierto de la economía de nuestro país y que podamos tener un 10 o un 15% adicional que todos los años nosotros contábamos con eso y que justamente por la pandemia y por las medidas económicas que pudiera estar tomando el gobierno y el ejecutivo nacional se nos vaya no es cierto a quitar ese porcentaje que los gobiernos regionales contamos con eso no es cierto y por supuesto la adicional que siempre hemos tenido que vienen a sumar sobre el 30% o el 40% a nuestro presupuesto regional señora presidenta con estas palabras termino diciendo de que agradezco a esta comisión y a los parlamentarios que hoy día han querido que nosotros como presidente de los consejos regionales de las regiones que estamos hoy día presentes podamos expresar nuestra preocupación nuestro anhelo por supuesto de poder recuperar estos recursos que son de todos los chilenos y lo entendemos así que son de todos los chilenos y el ejecutivo está en la potestad por supuesto de poder redestinarlos si nosotros no lo estamos ocupando o no lo estamos ejecutando o estamos con problemas de ejecución pero entiéndase bien presidente que la ejecución hoy día no la estamos haciendo en tiempos normales ya lo decía mi colega Rubén Berrío donde los gobiernos locales y me refiero como gobiernos locales a los municipios que son son los entes donde nosotros más invertimos recursos ¿no es cierto? están teniendo problemas de ejecución y la ejecución como lo decía nos está sucediendo de la forma que nosotros esperamos como gobierno regional y como consejos regionales y por supuesto las medidas que DIPRES debieran estar tomando en este tipo de situaciones debieran ser pensadas pensadas en los tiempos excepcionales que estamos viviendo hoy y que debieran tomarse medidas excepcionales para que nosotros podamos tener la libertad de poder ejecutar nuestro presupuesto en la región porque cada peso que se nos quita es un peso que nos va a hacer falta más tarde muchas gracias presidente muchas gracias don Rafael para concluir la ronda de los presidentes de consejos y presidentes de consejos regionales tiene la palabra la señora Ud Vega presidente del Corea Atacama buenos días muchas gracias en primer lugar agradecer esta reunión con los presidentes de cada consejo regional del país nosotros como región de Atacama estamos muy preocupados y no aceptamos por supuesto esta rebaja presupuestaria de 6.778 millones de pesos que se suman a la rebaja que se hizo a principios de año de 3.000 millones de pesos por lo tanto son 10.000 millones de pesos menos que la región tiene para ejecutar su presupuesto y obra al igual que el presidente Tarapacar Rubén Berríos los empleos que hoy día se están generando desde el gobierno son los que nosotros hemos aprobado en Indap Cercotec Corfo Fosis y también hoy día recién están llegando por la burocracia lenta del país 2.000 millones de pesos que nosotros aprobamos para el área para atender esta pandemia sanitaria hoy día social y económica que tienen que ver con ambulancia con elementos sanitarios con equipos equipamiento apoyo a la red asistencial regional apoyo a la red asistencial primaria por lo tanto hoy día estamos pensando obviamente pidiendo al gobierno poder iniciar un plan integral de reactivación económica para la región el 40% de la fuerza laboral la tienen las pequeñas y medianas empresas que hoy día han tenido muy poco apoyo y necesitan un apoyo decidido para poder sobrevivir y generar empleo y mantenerse ojalá no cerrar sus puertas entonces necesitan del estado necesitan del gobierno necesitan del consejo regional y hoy día esta rebaja presupuestaria nos deja de brazos cruzados nosotros tenemos importantes convenios de programación con salud que se está ejecutando con el mob para las caletas 26 caletas que están esperando apoyo también con vivienda que se está haciendo un trabajo muy interesante y la idea y la idea de adelantar presupuestos ojalá del año 2021 para este año para poder iniciar más construcción de vivienda porque el área de construcción genera mucho trabajo mano de obra entonces obviamente voy a ser muy breve decir que queremos recuperar estos recursos retirados que confían en la región necesitamos estos recursos para nuestros habitantes para nuestro pueblo para los ciudadanos pero principalmente para reactivar la economía regional que hoy día ha subido el índice de desempleo y va a seguir subiendo porque no avizoramos iniciativas para empleo los alcaldes siete alcaldes de nueve han destinado los recursos de seis por ciento para cajas de alimento para poder dar alimento a los ciudadanos a sus habitantes han renunciado para poder tener estos recursos de eso estamos hablando hoy día de esa alta necesidad creo que hoy día estamos en un serio peligro que la clase media vulnerable termine siendo pobre y los pobres terminen siendo indigentes si no tenemos una reactivación económica y la atención decidida a estos altos sectores vulnerables que obviamente su esperanza es el estado su esperanza es que nosotros como gobierno aprobemos recursos en carteras de proyectos intensas en mano de obra para poder dar trabajo y no tener un Chile mucho más pobre de lo que hoy día está haciendo y con un índice altísimo que sin duda va a costar mucho después una reactivación solo eso señora presidenta agradecer esta tremenda oportunidad que ustedes nos dan de escuchar a las regiones agradecida muy bien muchas gracias Ruth también por su por ser concisa pero muy clara también así que gracias bueno nosotros ahora también tenemos otros temas en tabla nos interesa escuchar por cierto que se quedó acá no lo veo en pantalla pero tiene que estar aquí cierto desde la aquí está ya don matías no sé pudo escuchar creo que es importante quizás no abordar todo por lo extenso que puede ser pero principalmente que pueda recoger lo que plantean nuestros presidentes y presidentas del consejo regional creo que aquí tenemos un trabajo importante que hacer con hacienda el secretario me acaba de mandar la excusa del ministro y por tanto él manifiesta la voluntad de estar en otro espacio con nosotros así que creo que va a ser importante escucharle a usted en este instante y en algún minuto hablar con el ministro de hacienda sobre estas materias y otras importantes que vienen con motivo del año dos mil veintiuno y la elección de gobernadores regionales y muchas materias que están en el proceso de descentralización Presidenta antes don Celso Morales ha pedido la palabra ya tiene la palabra don Celso Daniela Cicardín diputado Celso Morales tiene la palabra perfecto yo pensé que le íbamos a dar la palabra primero a la dipresa para contestarla pero Presidenta junto con saludar a todos los invitados a la dipresa y especialmente a los presidentes de los CORE sumarme a la observación que hacen algunos diputados que aquí es importante que el ejecutivo tenga la voluntad y el compromiso de poder participar en estas reuniones porque son materias que si no tenemos a los interlocutores válidos van a ser solamente a lo mejor lamentos y no vamos a llegar nunca a alguna conclusión y alguna solución si es que se puede dentro del margen de lo que corresponde dicho eso yo creo que aquí hay responsabilidades compartidas de todo lo que está sucediendo y los gobiernos regionales y no hablo tanto de los CORE también tiene que haber alguna responsabilidad pero yo creo que el nudo está en la ejecución de los diferentes programas y de los diferentes proyectos que se están realizando en la región entonces un presidente un CORE señalaba que la DIPRES no nos ha llamado nunca a conversar la pregunta es los CORE han pedido alguna reunión con la DIPRES para poder abordar esta situación porque a lo mejor y en eso comparto como que se señaló en algún momento el ejecutivo regional o el gobierno regional a través de su intendente a lo mejor está leyendo reuniones con la DIPRES pero es importante que de los que toman la decisión a nivel regional como son los CORE deberían tener una relación mucho más directa con aquellos que están dando las pautas de cómo se está ejecutando cómo se está evaluando porque aquí uno no le puede echar la culpa al mensajero aquí la DIPRES lo que está haciendo es mire no hay una buena ejecución nosotros vemos que los recursos no se van a poder cumplir en el plazo que corresponde veamos cómo se ocupan mejor estos recursos y también son una alerta para los gobiernos regionales de poder realizar las adecuaciones que se estima conveniente yo comparto que son situaciones excepcionales en este año pero también los equipos regionales tienen que adecuarse a esa excepción si siguen funcionando como ellos mismos critican como lo hace la DIPRES según ellos en los mismos términos normales también yo creo que debería haber una adecuación por parte de la ejecución de los equipos que están realizando las diferentes evaluaciones yo creo que hay un tema de gestión y ese tema de gestión vuelvo a señalar no creo que los cores tengan la responsabilidad de ellos más bien son quienes están ejecutando estos programas y yo creo que ahí se necesita una mayor comunicación con la DIPRES especialmente porque es un ente que no está que es externo a la realidad y al escenario regional que se puede estar viviendo y termino presidente solamente haciendo una consulta de lo que planteaba algunos cores que yo creo que por ahí puede ir una forma de poder agilizar todas estas cosas caso la DIPRES puede abrir formalmente un canal de reuniones de intercambio de información de consulta no con el no con el gobierno como tal no como el intendente como tal sino que con el entamento colegiado de la región como son los cores de tal manera de poder ver en qué forma se puede solucionar esto y asegurar y estas son las dos consultas a la DIPRES y asegurar que si la gestión mejora los recursos van a ser de nuevo reingresados para que sean gastados en las diferentes regiones eso presidente muchas gracias muy bien diputado muy claro tiene la palabra entonces la diputada Daniela Sicardini si presidenta don Rubén Catalán de la biblioteca también ha pedido esto es clara esto es clara secretario diputada Daniela Sicardini si gracias presidenta bueno quizás hacer un poco eco de lo que señala el diputado Celso Morales a propósito de los mensajeros porque entendemos y por eso hice el punto recién al comienzo de las presentaciones justamente la necesidad de poder tener al ejecutivo porque si bien es cierto hoy día es la DIPRES que hace el recorte presupuestario pero son parte ¿no es cierto? del gobierno de turno y ha sido los propios funcionarios en este caso liderado el intendente de la región de Atacama yo quiero hablar a propósito de mi región porque una de las regiones con el mayor recorte presupuestario estamos hablando de casi 7 mil millones y quiero también recordar que el 2018 tuvimos el récord que tuvimos la más baja ejecución presupuestaria en los últimos 10 años en la región de Atacama entonces ahora siempre como rompiendo récords por parte del gobierno pero malamente y yo de verdad siento que acá hay que separar y por eso también me hago parte de este análisis que hace Celso Morales el diputado que no hay una responsabilidad de los consejeros regionales acá hay una responsabilidad no solo burocrática del sistema del proceso ¿no es cierto? propiamente tal de la gestión sino que además de la ineficiencia de los funcionarios del gobierno estamos hablando en este caso del intendente de la región de Atacama que al 31 de julio teníamos la peor ejecución presupuestaria del país con un 29% de la región de Atacama entonces es impresentable cuando se toman este tipo de medidas tremendamente centralistas que no entienden absolutamente nada de lo que pasa en la región Atacama ha vivido por situaciones complejas 2015 aluviones 2017 aluviones lo que dice relación con la pandemia los más altas tasas de desempleo que lidera la región de Atacama ni del país entonces ¿por qué tiene que asumir el costo la gente de la región? ¿por qué tiene que asumir el costo la gente más vulnerable de la región de Atacama? ¿por qué tiene que asumir el costo las personas que viven en zonas postergadas en zonas rezagadas que finalmente no queda nada en las regiones y estamos haciendo alusión a este centralismo asfixiante que no deja avanzar a nuestras regiones entonces en ese sentido para la guinda de la torta como lo decía la presidenta del consejo regional de Atacama la señora Ruth Vega que más encima tuvieron que asumir el costo del pago de esta famosa caja de mercadería porque es una política pero que es del gobierno de nivel central entonces ¿por qué con plata de las regiones tuvimos que avanzar también con este tipo de medidas? yo la verdad yo la verdad es que lamento profundamente que en este caso exista una mirada tan sesgada y además con responsabilidades que claramente sabemos quienes las tienen entonces yo por eso insisto presidente y con esto termino que la próxima semana tengamos de verdad al ejecutivo en pleno a la subdere también que yo creo que es muy importante al ministro de Hacienda al director de la DIPRE para que también nos digan y nos digan con toda claridad de cuáles son los proyectos con los cuales han avanzado cuáles son las prioridades acá hay un problema de origen un error de origen y que yo creo que no han tenido claridad de cuáles son las prioridades y de esa forma si nosotros lográsemos avanzar en proyectos importantes de obras claramente podríamos generar puestos laborales que es lo más necesario y lo más importante en esta crisis de la pandemia que sobre todo en este contexto excepcional se requieren de esfuerzos excepcionales Presidenta Muy bien gracias diputada Sicardini miren te necesito tomar un acuerdo de prorrogar la sesión por media hora ya pero solo para este tema vamos a dejar solo 10 minutos porque tenemos otros temas en tabla ya yo quiero darle cuatro minutos en esto a Rubén Catalán y le vamos a entregar seis minutos a don Matías Acevedo yo sé que don Rubén quizás necesita más tiempo pero quiero solamente un poco señalar que él viene del Senado nosotros lo invitamos había tenido problemas para entrar se nos extendió esta reunión don Rubén tiene dos partes esta sesión a lo menos ya y por tanto obviamente que le vamos a dar la palabra para que usted nos cuente qué más puede ilustrar en esta comisión desde ya nos gustaría que en la próxima reunión usted nos pudiera hacer una exposición desde los recursos aprobados por el propio Congreso una mirada sobre lo que es efectivamente estos recursos ya los de gobierno regional lo que hemos visto las rebajas y todo lo que ustedes han podido revisar así que si don Rubén nos puede ayudar al menos también con su visión de lo que ha escuchado acá y cómo poder nutrir en la próxima también sería ideal don Rubén muchas gracias presidenta bueno la verdad es que en honor al tiempo espero ocupar menos tiempo del que usted me ha asignado yo soy de la oficina de presupuesto del Congreso Nacional y lo que le puedo decir es que la información disponible que tenemos nosotros respecto a la ejecución regional es aquella que publica la dirección de presupuesto mensualmente a esta fecha tiene publicado el último informe del mes de junio entonces la verdad es que tenemos antecedentes que están bastante atrasados en relación a lo que se está comentando por ejemplo lo que salió el fin de semana respecto de los últimos decretos de rebaja presupuestaria no sé si el día de hoy ya estará publicado lo de julio pero por lo menos hasta el viernes lo que estaba vigente era el mes de junio y en términos simples lo que podemos señalar es que hasta el mes de junio teníamos el decreto 287 que hacía rebajas de más o menos 27 mil millones para las regiones 13 mil millones aproximadamente vía tesoro público por el programa de financiamiento de programas regionales y el otro los otros 13 mil millones aproximadamente son las transferencias de sus debes hasta ahí más o menos era lo que está publicado y lo que está en ejecución pero nosotros podemos señor presidenta ponernos a disposición de la comisión para apoyar en todo lo que sea necesario a la sistematización de la respuesta y de la información para ver si en la siguiente sesión podemos contar con algún antecedente más actualizado seguramente a esa fecha ya va a estar la ejecución del mes de julio publicada por la dirección de presupuesto donde nosotros podemos ahí tomar los antecedentes pero se necesita sí yo creo dos aspectos que son fundamentales en la información uno es contar con con mayor prisa respecto de los decretos de modificación presupuestaria y poder estar discutiendo estos temas de reasignación y de rebaja con los antecedentes en mano y lo segundo es ojalá poder tener una información más clara respecto de los proyectos de inversión regional de cada una de las regiones sentimos que esos dos ámbitos de acciones son fundamentales y en los proyectos de inversión tal vez al estilo de lo que informa el ministerio de obras públicas donde se informa los proyectos para el año que están dentro del presupuesto pero además el avance financiero y el avance físico de las obras que nos remiten a nosotros cada trimestralmente sin embargo no tenemos esa misma información y esa misma cartera de proyectos para los gobiernos regionales por lo tanto sería un factor fundamental para hacer un detalle y seguimiento de la ejecución en proyectos de cada una de las regiones Presidenta Don Renzo Trisotti ha pedido la palabra Muy bien gracias Don Buen está claro lo que le vamos a pedir también a la DIPRES lo que usted nos señala para poder trabajar de mejor manera con los instrumentos que se requieren analizar Don Renzo Trisotti Muchas gracias Presidenta bueno en primer lugar saludar a todos nuestros invitados lo primero destacar que a diferencia de lo que se puede dar en otras discusiones donde hay una clara posición política que ha primado la realidad regional y en ese sentido yo a mí me encantaría que esta decisión fuera revertida por parte del gobierno y así se lo he hecho sentir y se lo planteé directamente al presidente de la república a quien tuvo hace unos días aquí en la región de Tarapacá pero con el único ánimo de tratar de mirar hacia adelante y tratar de evitar esta disminución presupuestaria a mí me encantaría después poder tener procedimientos muy claros por parte de la DIPREG en cómo podemos resolver esta situación en cómo se van acá se conversó de reasignaciones presupuestarias bueno cómo va a ser el método para poder realizarlo cuáles son los plazos que van a estar involucrados y que acá se considere algo que nos ha tenido los últimos meses en la discusión presupuestaria y en todas y cada una de las posiciones iniciales que han tenido que ir siendo cambiadas producto de la pandemia acá nuestro presidente del consejo regional lo planteó con absoluta claridad es muy difícil poder cumplir con las ejecuciones presupuestarias cuando tú llevas prácticamente la mitad del año confinado y eso obviamente genera un efecto negativo en todos y cada uno de los procedimientos principalmente de los ministerios de las municipalidades y eso obviamente se ve reflejado en el porcentaje de ejecución que tenemos cada una de las nueve regiones que hoy día han sido castigadas con esta disminución y sobre todo además dentro de los procedimientos que a mí me gustaría poder saber es cómo se pueden agilizar las autorizaciones que en muchos casos de modificaciones presupuestarias o de autorizaciones para el gasto tienen que ser entregados por la propia DIPRES o por parte de la subterre a nivel regional yo tengo fondos por ejemplo para socavones en alto oficio por 4.500 millones de pesos que está pendiente la autorización en Santiago dinero para poder adquirir ambulancias para la provincia del Tamarugal o para poder adquirir maquinarias producto del invierno altiplánico o incluso de Cernatur para poder prever la disminución turística a través de un plan de difusión donde incluso ya tenemos funcionarios que no están recibiendo sus remuneraciones por lo tanto aquí lo que a mí me gustaría poder determinar con absoluta claridad cuál es el camino que vamos a enfrentar de manera conjunta este Congreso con la presión legítima que podemos hacer a través de esta comisión conjuntamente con los gobiernos regionales los consejos regionales y sobre todo el gobierno en que no se castigue los presupuestos hacernos cargo de la realidad pero en definitiva cómo esto poder solucionarlo para el futuro para que no se produzca un efecto negativo durante este presupuesto y sobre esta misma base ir previendo el presupuesto del próximo año para cada una de nuestras regiones eso presidente muchas gracias muy bien gracias vamos a dar la palabra a don Matías Acevedo me gustaría solamente agregar don Matías para que después concluya el diputado Longton también la palabra le vamos a dar dos minutos al diputado Longton a mí me gustaría incluir para la próxima reunión don Matías la situación de cada gobierno regional y que nos pueda acompañar también desde el Senado el gasto que ustedes han dicho cierto compromiso y endeudamiento que es distinto ya nos gustaría tener conocer la salud cierto presupuestaria de cada gobierno regional ya así que diputado Longton tiene la palabra gracias presidenta voy a ser súper breve bueno primero compartir lo que la intervención recién del diputado Trisotti la verdad es que muchas veces el tema de los proyectos regionales se entrampan en una burocracia infinita en Hacienda y la verdad es que hacerle el seguimiento a los proyectos a veces es muy complejo es por ¿cómo se llama? es agoteo a veces no se cumplen con los plazos y uno tiene que estar encima o a veces estando encima igualmente la demora es excesiva yo voy a ser muy puntual presidente respecto a dos temas pendientes de mucha importancia en mi región que tienen que ver con el reparto de mercadería la segunda tanda de reparto de mercadería y los kits para los adultos mayores que me comunican del gobierno regional que aún está en DIPRES el tema de la autorización esto lleva ya varias semanas me gustaría saber qué pasa con eso porque algo de tanta urgencia y obviamente tanta necesidad para la gente no puede estar entrampado o no puede la autorización demorar tanto eso presidenta y solamente recalcar el punto del diputado Trisotti respecto a los tiempos y la burocracia de los proyectos que nos gustaría que hubiera un orden y una determinación respecto a qué proyectos se van a ejecutar y los plazos para poder ejecutarlo eso que sea muy bien gracias don Matías tiene la palabra vamos a tratar de ser si no si no contesto todas las preguntas o dudas bueno me hace llegar también y se las podemos contestar formalmente ahora yo quiero primero partir como con un punto que es bien central digamos nosotros como dirección de presupuesto nos relacionamos con todos los servicios ministerios y a su vez los servicios ministerios se relacionan con sus servicios dependientes creo que es importante que en esta discusión no nos olvidemos que entre medio de los gobiernos regionales y la dimensión de presupuestos está el ministerio interior realmente se nos olvida lo pasamos muy por arriba de repente en alguna intervención escucho de la subterre otras cosas nunca escuché la subsecretaría del interior que por lo pronto es la que entiendo que se relaciona directamente con los gobiernos regionales entonces me parece eso como una cuestión básica de orden porque finalmente nosotros somos parte de un proceso pero no somos ni el inicio ni el término de un proceso y por lo tanto en ese contexto creo que la coordinación es súper importante como lo mencionaba el diputado Hacerso Morales se ve en ese marco nosotros con el ministerio de obras públicas tenemos nuestra coordinación y me imagino que el ministerio de obras públicas la tiene con su servio lo mismo ocurre con el MOP digamos para agilizar inversiones y tenemos con transporte también tenemos una mesa de trabajo con educación para la implementación de los servicios locales entonces todo eso que nosotros podamos ayudar de coordinación siempre de la dirección de presupuesto hay muy buena voluntad porque entendemos que jugamos un rol muy importante en todo este proceso pero pero siempre manteniendo la conexión con el ministerio o la societaría respectiva porque me parece fundamental digamos al final del día esa es la relación directa aquí por ejemplo algunos preguntaban ¿qué pasa con el decreto de la ejecución? bueno la verdad que nosotros no tenemos todos los números de decretos ni las prioridades etcétera de las regiones eso obviamente lo conoce muy bien el ministerio del interior la unidad que está encargada de coordinarse por la región etcétera así que todo lo que sea por ayudar en eso y coordinarse bienvenido nosotros siempre hemos tenido la mejor disposición para no perder eso primero como de vista lo segundo es un poco haciéndome cargo de algunas intervenciones que mencionaba Rubén sin duda se pueden mejorar los tiempos de respuesta de la IPRES pero déjeme contarle por ejemplo en el caso de la región de Tarapacá la información que nosotros tenemos se la podemos hacer llegar que en promedios desde que los proyectos se aprobaron en el CORE hasta que llegan a la dirección de presupuesto y muchas veces también pasan por sus DERES tenemos 30 días o más digamos entonces claro cuando llegan para acá y han pasado 30 días es evidente y yo puedo entender digamos la desesperación de los gobiernos regionales para poder ejecutar digamos esos recursos si ya ha pasado un mes pero la evidencia es clara en mostrar que nosotros a ese mes recién ese documento ingresó a la oficina y aparte la IPRES entonces yo creo que ahí es un tema yo usualmente tengo reuniones o videoconferencias con los intendentes y los gobiernos regionales y se lo repito permanentemente digamos acá siempre uno puede hacer las cosas mejor pero muchas veces ya han pasado meses cuando ingresan recién los decretos a la dirección de presupuestos después yo la verdad que me llama la atención esa cifra que usted menciona Rubén de que se espera una rebaja entre un 10 y un 30% porque la verdad que el presupuesto de 2021 todavía no está ni siquiera zanjado por el presidente así que mal podríamos conocer cuál va a ser el presupuesto de la región y me imagino que usted en buen sentido se refiere al ejercicio que le hicimos hacer a todos los servicios de priorizar en distintos escenarios para la formulación del presupuesto y como mencionaba al principio eso es una metodología básicamente no es un resultado en sí mismo y es solamente para conocer las prioridades de la región y probablemente cuando usted ve el resultado del ejercicio 2021 se va a dar cuenta que eso está totalmente alejado de la realidad y solamente fue parte de una metodología para conocer las prioridades y no una rebaja del presupuesto mal podríamos rebajar nosotros la formulación si al final la decisión de los presupuestos no la tomo yo el ministro de Hacienda la tomo el presidente después el FNDR también nunca ha crecido un 10% Rubén le puedo hacer llegar los datos ha tenido crecimiento algunos más importantes que otros pero jamás las tasas del 10% de hecho el año pasado creo que el crecimiento promedio fue algo así como un 3% y es probable que este año 2021 vaya a ser distinto por la situación en la cual estamos pasando en el buen sentido digamos desde que se requiere reactivación y se requiere más inversión digamos después en términos del pago centralizado quizás le puedo hacer después llegar un documento para no hablar más acá pero la decisión de la orden de la recepción conforme de la factura etcétera de los servicios obviamente no se toma acá eso se toma en los gobiernos regionales como expliqué en mi intervención y lo único que uno hace es pagar algo que está registrado en el sistema ni siquiera tiene que pedir un documento adicional nosotros pagamos el gasto que está de vengado y punto no se le solicita ninguno documento adicional por lo tanto mal podría demorarse el pago pero de todas maneras como al final uno puede tener su propia opinión y no sus propios datos yo creo que es importante que esta comisión conozca los datos o sea si efectivamente el pago centralizado digamos es algo que demora evidentemente o tiene que mejorar o se tiene que revertir digamos no hay no hay más opciones lo mismo también trato de responder las respuestas que veía Rubén lo que mencionaba Flor respecto a Idovio sí los tiempos de nuevo acá podemos discutir respecto a los tiempos pero finalmente hay una parte del tiempo en que en que se demoran los documentos en llegar y eso es una realidad digamos no lo podemos copiar digamos lo que sí me gustaría dejar súper claro en esta comisión presidenta y que es súper claro y no no se interprete no tenga más de una interpretación es que nosotros hemos dicho que ningún proyecto ninguno proyecto se va a dejar de iniciar o se va a dejar de ejecutar por falta de recursos ninguno de los que estaban en la cartera de los proyectos de los gobiernos regionales ninguno entonces quiero dejar súper claro eso porque finalmente pasada esta resignación el presupuesto de los gobiernos regionales hoy día es el que es pero ningún proyecto ninguno de los que estaban en carpeta para este año de los que estaban programados como bien dijeron ninguno se va a dejar de ejecutar de acuerdo a esa programación por falta de recursos y nuestra estimación es que si eso llegara a ocurrir los recursos son fungibles ¿no es cierto? si al final del día uno va asignando distintos proyectos distintos recursos pero dependiendo digamos del avance de uno u otro proyecto y eso probablemente ustedes lo van a conocer y nos van a dar su su opinación en el momento que corresponda y si eso es así como algunos mencionaban que un proyecto le va a faltar recursos bueno el compromiso del gobierno es que ese proyecto va a tener los recursos aquí no hay dos interpretaciones yo eso lo quiero dejar súper súper claro digamos no no y creo que un mensaje que que se lo hemos transmitido a todos los intendentes digamos y creo que también respondiendo un poco lo que mencionaba la diputada Cicardini nosotros no estamos haciendo un juicio respecto a a la gestión del intendente porque ustedes mismos mencionaron que han pasado en algunas regiones tres, cuatro meses de cuarentena donde los proyectos no se pueden ejecutar no así es simple si los proyectos no se pueden ejecutar y los presupuestos son anuales porque no son los presupuestos no son por dos años por tres años son anuales y por lo tanto si yo he tenido un proyecto para ejecutarlo durante el año y estuve cuatro meses parado bueno por construcción voy a tener cuatro meses que no voy a poder ejecutar recursos que tenía contemplado al inicio del año y esos recursos tengo dos opciones o los dejo en posado ahí que no los voy a poder ocupar el próximo año que los recursos sacaban la ley de presupuestos tiene una fecha de inicio y término o lo ocupo para financiar la emergencia el resto el resto de los temas de emergencia que no son no es la emergencia en la región metropolitana para quien tengamos bien y ahí sí que les podemos mandar toda la información que ustedes quieran digamos todos los programas de apoyo de los bonos del IFE de todo la gran mayoría de esos recursos están ejecutados principalmente en sus regiones digamos esa plata tampoco está en el tesoro público no la hemos guardado en los fondos soberanos por ningún motivo todo lo contrario la plata se ha gastado de hecho y acá respondo uno de los temas que planteó Rubén Cantaral ustedes saben que la ejecución nosotros la publicamos con un mes de desfase o sea el 31 de agosto se publica o a fines de agosto se publica la ejecución del mes anterior que es el mes de julio en este caso y hay un calendario en la página de la IPRE y todos los meses se hace así digamos entonces a mí me llama la atención de que se pida oportunidad de la información si no podemos tener menos de un mes de desfase digamos hay cosas tan básicas como que nos demoran mucho la información que son los servicios los servicios de salud donde están una capacidad de reportabilidad cada 15 días hay que procesar esa información y por eso se establece un mes después me llama la atención el tema de los decretos si los decretos si la ley de presupuesto dice que los decretos de modificación presupuestaria deben publicarse trimestralmente un mes después digamos de sacada trimestre por un mes de desfase en la misma ley de presupuesto entiendo yo que por lo menos de parte de la IPRE no sea no tenemos ningún cumplimiento al menos intencional en la materia y de hecho están en la página web de la IPRE uno se puede meter apretar el botón del ministerio respectivo de la partida y puede ver no solamente la ejecución sino que también todos los decretos de modificación presupuestaria de la partida eso está disponible hace mucho tiempo en la IPRE entonces bueno esa información se la podemos hacer llegar presidenta para facilitarla pero es una información que es pública y que es transparente hace mucho tiempo y por último respecto a los proyectos a mí me parece fantástico digamos que todos los proyectos del MOF del MIMB etcétera tengan su reporte de avance de ejecución y si eso lo pueden hacer los gobiernos regionales bienvenido también o sea para nosotros sería una tremenda ayuda de poder tener esa información pero no es responsabilidad de la dirección de presupuesto tener ese el avance de la obra nosotros no conocemos no estamos tengo una persona en cada región viendo el avance de la ejecución de cada servicio nosotros procesamos la información que nos reportan entonces en ese contexto si esa información ayuda a tenerla disponible bienvenido sea digamos creo que es súper útil además para que las cosas que estamos diciendo acá que me mencionan las demoras que la cuarentena etcétera se muestren con datos al final del día todos queremos ver que lo que estamos diciendo efectivamente es correcto y que no estamos haciendo un juicio de valor o estamos tomando una decisión sin la información correcta lo único que nosotros hemos constatado digamos es que hay una ralentización de las inversiones a nivel nacional en todas las partidas que tienen inversiones sin excepción y ustedes también lo pueden ver al mes de julio donde tenemos una caída en la ejecución del mismo importante de tasa de dos dígitos en los proyectos de educación de inversión en los proyectos de las regiones en todos lados se ha dado esa ejecución entonces la pregunta que yo me hago presenta dejamos esos recursos estancados en las cuentas corrientes de cada uno de los ministerios y esperamos que llegara a fin de año para decir efectivamente esto no se ejecutó o hacemos una proyección razonable y ahí concuerdo con muchos de los planteamientos que han mencionado acá de coordinación de mejor comunicación etcétera siempre a través obviamente del ministerio que es el que está a cargo de los gobiernos regionales y nosotros siempre apoyando como siempre y con buena disposición para avanzar o definitivamente ocupamos esos recursos en atender la emergencia de las cosas y de las necesidades que tenemos hoy día y que nos están afectando a lo largo de todo el país y que están llegando definitivamente a las regiones yo creo que yo me inclino más por lo segundo creo que hace más sentido común y no es un juicio contra las regiones eso sería presente muy bien don Matías muchas gracias creo que es importante yo me quedo con lo que ha dicho usted aquí que es que ningún proyecto va a ser afectado teniendo la aprobación del core cierto y por cierto que ser una obra que está priorizada para la región eso es importante porque muchas regiones Ceremis han dicho cierto que se cae en un estadio por ejemplo otra obra porque ustedes recortaron recursos y esto hoy día y Flor sabe a lo que me refiero reflota lo que nosotros creemos que hay que defender la inversión pública así que eso ha sido importante que usted lo clarifique nosotros aquí entendemos que en esta mesa falta la subdera y el ministerio del interior y vamos a conversar con ambos ministros y también con el ministro de desexpress porque creemos que es necesario así como se nos pide a nosotros urgencia en los proyectos facilitar la disposición en esta pandemia creemos que es necesario que estén todos en la mesa sobre todo cuando hablamos de inversión de reactivación económica desde las regiones que es donde está la población todas las regiones cierto deben estar trabajando activamente y nosotros nuestro rol en la fiscalización y cómo de mejor manera se coordina la instancia y la institucionalidad pública así que quiero agradecerle su voluntad de acompañarnos era necesario ya detener a la subdere y a la perdón a la dipres y al ministerio de hacienda junto a nosotros trabajando por la descentralización así que lo valoro y nos falta re invitar cierto al subdere que espero que nos acompañe en la próxima reunión y queda cordialmente invitado muy bien vamos a despedir a los intendentes muchas gracias perdón a los presidentes de CORE y presidentas de consejos regionales y vamos a pedir los 20 minutos que yo les había pedido para los segundos temas de tabla tomando el acuerdo para mantener aquello ya muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias a Rubén muchas gracias también a Rubén Catalán a Ruth cierto y por cierto también al presidente del CORE que ya se tuvo que retirar creo que es del Maule muchas gracias muchas gracias saludos de la ciudad de Iquique saludos a los consejos regionales que estén muy bien muy bien en este tema de tabla que tenemos nosotros lo puse porque en segundo tema usted sabe que hay solicitudes de la propia comisión que me hicieran llegar los parlamentarios y creo que hay dos temas que son importantes uno de ellos tiene que ver con lo de las ferias que ustedes me habían solicitado los puse en tabla ya regula el cierre temporal de las ferias libres y establece medidas sanitarias para su funcionamiento durante la vigencia del estado de catástrofe motivado por la pandemia COVID y la letra A modifica en la ley 18.700 orgánica obtencional sobre votaciones populares y escrutinios para habilitar el voto mediante correo de personas por distintas razones tengan dificultades posibilidades de trasladarse del local de votación boletín 13.729 esta es una iniciativa de la diputada Parra creemos que aquí ya está don Raúl García si también don Patricio Santa María pudiera también acercarse que siempre nos acompaña también junto a don Raúl le damos la palabra a la diputada Andrea Parra gracias gracias presidente saludar a todos los colegas y también hacer un poquito un contexto respecto del proyecto creo que es importante pensar que en Chile hoy día estamos viviendo un proceso muy particular que tiene que ver con repensar nuestra democracia repensar el Chile que hemos vivido en los últimos 30, 40 años y en construir un Chile mirando hacia el futuro y desde esa perspectiva en esta comisión hace rato venimos analizando varios temas entre ellos la posibilidad de reponer el voto obligatorio porque sin duda no solo porque la constitución actual consagra el derecho a sufragio sino que básicamente también porque es la forma en que se legitima la democracia de esa manera se construye un estado democrático y por lo tanto mientras en Chile en los últimos años fuimos en la dirección contraria a mejorar la participación ciudadana instalando el voto voluntario y cada vez han ido bajando más nosotros la participación ciudadana hoy día nos reencantamos una vez con la política con construir una sociedad distinta con participar de los procesos de construcción de una nueva constitución hoy día estamos incluso en el marco de una campaña para el plebiscito que yo espero que la ciudadanía participe con mucha fuerza por eso quiero recordar parece una obviedad pero creo que es importante recordar que tanto el estado como los poderes públicos deben entonces facilitar el ejercicio de ese derecho ese es el rol que tenemos y cuando hablo del estado hablo de todo la orgánica institucional entre esas también que no somos legisladores y por lo tanto tenemos que usar todos los medios que estén a nuestro alcance para que las personas hagan uso de este derecho a sufragio y no al revés no desincentivarlo no hacer declaraciones diciéndonos que las personas no pueden utilizar su derecho a votar o que están impedidas de aquello es más quiero recordarles también que en el marco de la constitución actual no se puede impedir el sufragio de grupos específicos de la población no se puede y menos aún por condiciones sanitarias nuestro artículo dieciséis de la constitución señala cuáles son los tres elementos con los cuales una persona no puede votar demencia estar acusado por delito por un delito que merezca pena aflictiva o un delito que la ley califique como conducta terrorista o estar sancionado por el tribunal constitucional en relación a la participación en movimientos o partidos políticos que inciten a la violencia o que sean antidemocráticos en ninguna parte se señala no cierto que las razones sanitarias o estar privado de libertad o tener problemas de alteración de la movilidad impiden este derecho a sufragio por lo tanto nuestra obligación independiente del partido político al cual pertenezcamos si somos independientes o no es seguir este principio que tiene que ver con facilitar la participación desde esa perspectiva hemos presentado en conjunto con las colegas y colegas este proyecto está Joana también Joana Pérez la diputada Chicardini la diputada Pérez la diputada Hernando el diputado Raúl Soto y la diputada Jimena Santón hemos presentado este proyecto para plasmar la relevancia de ejercer este derecho y lo que hace este proyecto finalmente no cierto es modificar el artículo 29 de la ley de votación y el rutinio donde agrega un inciso tercero y permite el voto costal evidentemente no vamos a establecer en este proyecto el procedimiento en detalle porque para eso tendremos que hacer la discusión y el debate como una de las formas en las cuales vamos a construir democracia y vamos a mejorar la participación yo quisiera señalar que es muy importante entender que desde la perspectiva jurídica y quiero recalcarlo nadie ni siquiera el presidente de la república puede afirmar que los contagiados por COVID no pueden votar el estado de excepción hoy día entrega facultades sin duda excepcionales al presidente de la república que le permite suspender algunos derechos fundamentales pero no el derecho a sufragio y en eso no podemos tener dobles lecturas también quisiera señalar mi preocupación por algunas declaraciones que he visto del presidente del CERVEL don Patricio Santamaría porque hace algunas horas atrás hizo una declaración no cierto interesante en términos no cierto de que para quienes estaban contagiados por COVID estaba de alguna manera abierto el CERVEL para buscar alternativas y hasta ahí una frase que me parece interesante que es que si hay voluntad hay tiempo sin embargo en las pocas horas parece que los llamados de la moneda tienen surta en efecto y se señala que los contagiados no podrían emitir su sufragio y en eso quiero que seamos particularmente apegados no cierto a la ley y a la norma y ese tipo de declaraciones son bien impresentables ya lo he dicho al principio nosotros como parte del Estado lo que debemos hacer es facilitar el ejercicio del derecho y no impedirlo hay una fundación la fundación participa que ha puesto un recurso de protección producto de estas declaraciones emitidas porque van en contrario a lo que la propia constitución señala entonces la invitación es este proyecto se presenta no pensando exclusivamente en el plebiscito ni únicamente porque las condiciones que tenemos hoy día respecto no cierto de la pandemia no van a terminar no comienzan ni terminan el 25 de octubre nos quedan un año completo eleccionario el próximo año abril y noviembre del próximo año y vamos a tener pandemia exactamente igual y vamos a volver a tener exactamente los mismos problemas por eso mi llamado colegas es analizar en profundidad este tema hacer el debate a conversar no solo del voto postal sino que también los distintos mecanismos posibles esa es nuestra labor y nuestra tarea facilitar la democracia y por lo tanto este proyecto lo que hace es consagrar ese derecho en una técnica que es el voto postal que está absolutamente probada en el extranjero tiene niveles de fraude bajísimos bajísimos puedo dar el ejemplo de Estados Unidos donde los niveles de fraude se reducen a un 0,0001% con experiencia en múltiples países y donde ha cobrado importancia yo entiendo y comprendo perfectamente que tenemos algunos amarros en el plebiscito en particular que se va a desarrollar el 25 de octubre pero vuelvo a insistir este proyecto está pensado no solo en el plebiscito sino que en las próximas elecciones y me voy a quedar con la primera frase que dijo don Patricio Santa María hace un par de horas atrás si hay voluntad hay tiempo gracias presidente muy bien diputada Andrea Parra don Raúl García se encuentra acá para saber efectivamente se le envió la información del proyecto don Raúl si se pudiera conectar secretario voy a hacer una pregunta ¿hay alguien del CERVEL activo en esta reunión? parece que no ahí está don Raúl ahí está don Raúl ya muy bien don Raúl buenas tardes le pido mil disculpas por el retraso no tiene por qué disculparse usted presidente no tiene por qué pero ahí está muchas gracias tiene la palabra don Raúl para escucharle sobre la situación que ha expuesto la diputada Parra hemos presentado con varios diputados incluso miembros de esta comisión y otros de manera medianamente o más transversal cierto este proyecto para instalar el debate que ya se viene instalando hace unos días donde el Congreso y el en general el gobierno le ha entregado a acceder las facultades para poder habilitar todo el proceso que viene en materia del proceso constituyente y donde algunos hemos instalado que quizás debemos buscar vías y alternativas para que personas en situación de COVID en cuarentena o y probablemente personas imposibilitadas cierto por otros motivos porque este proyecto es amplio como lo dijo la diputada Andrea Parra pudieran ejercer ciertos sus derechos ciudadanos tiene la palabra don Raúl muchas gracias presidenta saludarla y agradecerle esta instancia y por ser en medio a todos los integrantes y las integrantes de la comisión a ver como título a título preliminar como bien señala usted presidenta el servicio electoral más específicamente su consejo directivo ha recibido una delegación de facultades históricas por parte de los poderes colegisladores de nuestro país con el objeto de organizar de la mejor manera posible este plebiscito que tendremos el 25 de octubre plebiscito que como todos sabemos se va a desenvolver en un escenario también inédito un escenario pandémico donde nos obliga a tomar una serie de medidas y precauciones con el objeto de mitigar o de disminuir lo más posible los riesgos de contagio y de propagación de este virus denominado COVID-19 solo presidenta me parece que es un tanto obvio lo que voy a señalar pero no por eso quisiera dejar de decirlo de que garantías de que no va a haber algún contagio o alguna suerte de propagación es imposible otorgarla lo que sí el servicio electoral está empeñado en realizar es en disminuir todo lo posible las probabilidades de contagio y de propagación y para eso se ha apoyado con una serie de organismos especialistas en el tema no solo el Ministerio de Salud que por cierto será con él con quien tenga que acordar este protocolo sanitario que los poderes colegislativos le han encarnado al CERVEL sino que también con otras organizaciones vinculadas con el mundo de la ciencia y de la salud y con todas señas se ha estado de acuerdo en que las acciones que el servicio electoral pueda implementar van a tener como objeto disminuir o mitigar los riesgos de contagio y de propagación de este virus el día 25 de octubre estamos trabajando en eso el consejo directivo ha estado trabajando arduamente en las últimas horas y a partir de la publicación de la ley que le delegó facultades en definir las normas e instrucciones que se van a dictar para contar con un plebiscito más seguro de la misma manera se ha avanzado de manera muy importante con el Ministerio de Salud en la elaboración del protocolo sanitario que nos va a regular ese 25 de octubre por lo tanto ya próximamente todo ese cúmulo de normas e instrucciones incluyendo el protocolo sanitario van a ser formalmente publicados y difundidos para conocimiento de toda la ciudadanía ¿no? Ahora lo que entiendo Presidenta que requiere mi presencia en esta sesión es el proyecto presentado por la diputada Parra relacionado con la situación por lo que entiendo yo y me disculpa si no estoy completamente informado pero no solo relación con las personas contagiadas de COVID sino que también con otras personas que pueden estar en situaciones de imposibilidad o de dificultad de desplazamiento lo cual de alguna manera restringe la posibilidad de que esas personas puedan ejercer adecuadamente su derecho de sufragio nosotros como servicio electoral somos muy partidarios por cierto de que se exploren y de que se busquen fórmulas para que estas personas puedan efectivamente ejercer su derecho de sufragio más allá de las particulares circunstancias que las pueden estar afectando en términos de movilidad y en términos de desplazamiento pero así como somos muy partidarios de que se busquen soluciones también queremos presidenta ser claros en la necesidad de que cualquier sistema alternativo de votación al que tenemos hoy día que como todos sabemos es un sistema presencial ese sistema alternativo de votación para este universo de electores se pueda estudiar y evaluar con el debido tiempo con la debida antelación porque todo ello implica introducir cambios a nuestra legislación electoral que son bastante sustantivos por lo tanto y en concreto refiriéndonos a este proyecto que nos convoca hoy día y considerando el plazo que tenemos de aquí al 25 de octubre si bien podemos estar como le decía muy de acuerdo en explorar alternativas de sufragio para estas personas si creemos firmemente de que los tiempos son bastante exiguos bastante escasos como para poder evaluar diseñar probar testear y finalmente implementar una alternativa de votación que sea segura de cara al 25 de octubre así es que nosotros como servicio electoral estamos totalmente dispuestos a trabajar e incluso proponer los mejores mecanismos para que este grupo de electores pueda participar efectivamente en nuestro proceso eleccionario pero queremos hacerlo de manera muy responsable y eso implica a Presidenta contar con tiempos más holgados tiempos más holgados respecto a la alternativa de voto postal que es lo que entiendo que se está proponiendo en este proyecto de ley es una alternativa por cierto es una alternativa que tiene una serie de ventajas es una alternativa que tiene ciertas peculiaridades que son precisamente las que hay que analizar con cuidado y finalmente el último comentario que yo quisiera realizar y precisamente en relación al voto postal es la posibilidad de que se deje abierta probablemente la contraparte con la cual el servicio electoral va a diseñar desarrollar e implementar esta alternativa entiendo que el proyecto habla de correos de Chile es una empresa muy competente sin duda pero desde el punto de vista nuestro nos parece que a lo mejor sería recomendable que se deje abierta la posibilidad de que dicha modalidad de votación se pueda licitar o complementar con la participación eventualmente de otros actores que hagan de esa modalidad y de esa alternativa de votación una alternativa más segura más confiable y más efectiva eso es lo que por el momento presidenta podríamos nosotros comentar en relación a la realización del plebiscito y a la iniciativa que hay en estos momentos a través de este proyecto de ley de introducir un mecanismo de votación alternativa para cierto grupo de electores muchas gracias don Raúl ofrezco la palabra en esta materia don Celso Morales ha pedido ya don Celso Catalina Catalina Pérez no presidenta eh no solamente mi eh pregunta y por eso he pedido la palabra hasta qué hora tenemos autorizado para funcionar gracias diputado habíamos pedido veinte minutos adicional ya eh todavía estamos del diputada Catalina Pérez gracias presidenta presidenta vaya de coincidir plenamente con lo que la diputada Andrea Parra señaló en la presentación de dicho proyecto a mí me gustaría que tuviésemos claridad que definiésemos en esta comisión siendo una materia de eh que le compete a esta comisión cómo avanzar y en eso preguntarle también a Raúl García por su intermedio presidenta como finalmente cómo ordenamos esto eh en términos de dar dar las facilidades necesarias porque yo entiendo que hoy día no es no hay una no hay una privación del ejercicio del derecho hay una imposibilidad táctica de ejercer el derecho a voto por quienes están positivos de COVID eh o bien son población de riesgo y no pueden salir porque o se o se exponen a sanciones o no están dadas las condiciones sanitarias para que puedan ejercer su voto presencialmente entiendo que CERVEL tiene hoy día las atribuciones para brindar medidas sanitarias para que esas personas puedan concurrir presencialmente ejercer su derecho a voto y por tanto el problema que termina quedando son las sanciones o el riesgo que eso significaría y la alternativa que por el lado presentamos nosotros eh mediante el proyecto que presenta la la diputada Andrea Parra es facilitar otros mecanismos distintos a los presenciales para efectos de ejercer ese derecho que si tendría que ser algo que eh legisláramos para efectos de incluir dentro de las competencias de CERVEL dado que es una innovación eh son dos vías distintas para efectos de dar garantías en la ejecución en la la posibilidad de ejecutar un derecho que hoy día existe por parte de que hoy día tienen los ciudadanos y ciudadanas entonces lo que a mí no me queda claro es en en términos de los tiempos que que tenemos adelante lo que el representante del CERVEL Raúl García no señala cuál es finalmente por qué camino decantamos es necesario generar un mecanismo de votación distinto con las medidas sanitarias que CERVEL puede tomar optamos por la vía de la votación presencial y por tanto la presión es más bien hace que no se experimenten sanciones digamos que existe un permiso especial para ir a votar y eso depende ya del gobierno o cómo se continúa avanzando en esta materia entendiendo que mientras más vueltas nos damos digamos menos plazo tenemos para regularlo y que además hay una voluntad que yo espero que sea transversal entendiendo que es una obligación del gobierno generar compatibilidades entre el ejercicio de derechos que podamos avanzar en esta materia entonces cómo generamos una hoja de ruta que nos permita a nosotros ejercer nuestro rol en términos como lo ha señalado la diputada Andrea Parra de dar garantías en el ejercicio del derecho a sufragio sea por vía presencial o sea por vía de habilitación de otras formas de votación y en particular respecto de la habilitación de otras formas de votación yo entiendo que además en términos del voto postal tampoco estamos innovando en algo que no se haga o sea Correos de Chile ya es parte de una red de aseguramiento digamos del derecho a sufragio de extranjeros que viven en Chile Correos de Chile hace esta gestión entonces también mi pregunta ahí para Raúl García qué tanto nos costaría operativizar una medida como esta como para que amerite en realidad que sea otro ente u otro órgano el que se conectara con por qué prefieren dejarlo abierto digamos y si realmente tenemos el tiempo para habilitar esta segunda opción más allá de insisto no descartar la vía presencial que creo que es otro camino y que tiene que seguir de forma paralela entonces como para entender cómo la comisión quiere abordar esta materia y por tanto cómo vamos a dar esas garantías en el corto tiempo que tenemos muy bien diputados se ve el tiempo les parece solo escuchar al diputado Longton luego a don Raúl y escuchar a Patricio y con eso terminamos para tomar el acuerdo y y y ver cómo cómo seguimos en estas materias ya el segundo tema de tabla que no había pedido la diputada Girardi ella lo pide si puede ponerlo para la próxima reunión o mañana porque para para facilitarnos las cosas muy bien les parece tenemos el acuerdo gracias diputado Longton no tiene audio no tiene no tiene audio ahora sí no supercorte presidenta solamente cómo congeniamos el tema del voto por correspondencia con el voto con los secretos del voto que está establecido en la constitución se estima que tiene que haber además una reforma constitucional y profundizar respecto a qué otras alternativas además de lo que señala la diputada Parra a través de correos de Chile han considerado o han estudiado en el último tiempo para en definitiva poder quizás implementar los futuros considerando la premura de las elecciones gracias diputado Longton tiene la palabra doña Andrea Parra ya presidenta solo emplear un dato complementario creo que es importante no solo centrarse en el tema del plebiscito quiero recordarles que el 29 de noviembre del 2020 vamos a tener primarias municipales el 11 de abril del 2021 vamos a tener las municipales en la elección de gobernador en la elección de constituyentes si así lo determina el plebiscito el 2 de mayo del 2021 vamos a tener la segunda vuelta de gobernadoras regionales en julio del 2021 las primarias presidenciales y parlamentarias el 21 de noviembre las elecciones presidenciales y parlamentarias y el 19 de diciembre la segunda vuelta presidencial o sea estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6 procesos eleccionarios que nos quedan y por lo tanto tenemos la obligación moral de abordar este tema y quiero también señalar que hoy día tenemos el voto asistido diputada Pérez presidente para señalarle al diputado Longton ¿por qué tendría que dejar de ser secreto el voto y además hoy día nuestro ordenamiento jurídico tiene el voto asistido que sin duda no es secreto? Muy bien muchas gracias estamos buscando los mecanismos tiene la palabra don aquí se me perdió la pantalla don Patricio Santamaría don Patricio Santamaría bueno escuchemos don Patricio Santamaría y luego terminamos con con el director de Salver don Patricio don Raúl ahí estaba muchas gracias no sé si si prefieren invertir el orden y que Raúl García nuestro director conteste y yo posteriormente hago una observación como estaba muy bien muy bien don Raúl tiene la palabra para tomar las palabras las consultas que le hicieron gracias presidente nuevamente bueno se han dicho cosas con con las cuales concordamos plenamente la diputada Pérez plantea la situación de los contagiados con COVID de cara al plebiscito del 25 de octubre y bien nos recuerda a ella de que esos electores tienen su derecho a ejercer su derecho a sufragio plenamente intacto eso no hay ninguna duda y se lo agradecemos a la diputada que lo recuerde porque a veces estas cosas por obvia se callan y por callarse se terminan olvidando muchas veces efectivamente los afectados con el COVID 19 tienen su derecho a sufragio plenamente intacto el problema el problema que pesa sobre ellos es que la autoridad sanitaria y de acuerdo a la legislación actualmente vigente ha hecho recaer en dichas personas la obligación de guardar cuarentena o guardar algún tipo de confinamiento las medidas sanitarias que nuestra institución está diseñando y próximamente va a implementar en este previsito tal como lo señalaba hace un instante atrás son medidas que pretenden mitigar o disminuir en todo lo posible por una parte los riesgos de contagio y por otra parte los riesgos de propagación del virus en ese escenario o sea en un escenario donde por una parte tenemos medidas sanitarias adoptadas y por otra donde los riesgos como les decía anteriormente se disminuyen se mitigan pero en ningún caso se eliminan completamente es donde tenemos que hacernos la pregunta bueno ¿qué hacemos con una persona que tiene una enfermedad contagiosa como es el COVID-19 y que concurre a ejercer su derecho a sufragio porque como nos ha recordado la diputada Pérez tienen dicho derecho intacto la solución es compleja la situación más que la solución la situación es compleja toda vez que no podemos nadie puede garantizar que en una situación así no se contagien personas que estén próxima próxima al contagiado y peor aún que a lo mejor este virus comienza a propagarse nuevamente nadie puede garantizar eso vamos a trabajar en mitigar esa posibilidad en disminuir al máximo pero no podemos eliminar entonces ¿qué hacer con estas personas? hoy día la autoridad sanitaria ha dicho que estas personas tienen la obligación de guardar una cuarentena frente a ese escenario es donde nos estamos planteando bueno ¿qué mecanismo alternativas electorales de sufragio le damos a esto? y creo que como decía la diputada Parra es un deber moral el hacernos cargo de esa situación hacemos nuestras las palabras de la diputada Parra en cuanto a este deber moral que ella nos recuerda el punto está en los tiempos en los tiempos para poder diseñar un mecanismo alternativo de votación que sea efectivo que llegue realmente a todas las personas que lo necesitan que sea confiable es un tema eminentemente fáctico práctico tenemos o no tenemos los tiempos suficientes para dar con esa alternativa a juicio nuestro creemos que no estamos desgraciadamente con los tiempos suficientes de aquí el 25 de octubre en relación a cómo ese método alternativo de votación satisface o no las exigencias de voto secreto la verdad es que esa es una pregunta que cada uno de nosotros podrá responder desde la perspectiva desde el leal saber y entender de cada uno de nosotros ¿no? ¿será secreto o no será secreto el voto que emite una persona en el interior de su domicilio después de que el funcionario de correos de Chile o de la empresa que sea le haya entregado la cédula a él o a ella la pregunta queda planteada ¿no? por lo tanto creo que aquí el tema presidenta es un tema eminentemente práctico práctico creo que desde el punto de vista conceptual y valórico estamos todos de acuerdo de que hay que buscar una fórmula alternativa para personas que tengan dificultades para asistir a los locales de votación en día de una elección y estamos también todos muy de acuerdo que es un deber moral hacer la pregunta es práctica entonces una ¿estamos o no estamos con los tiempos suficientes para poder implementar una alternativa de sufragio al 25 de octubre? nos parece que no segunda pregunta ¿cuál podría ser ese mecanismo? hoy día se está planteando el voto postal es una buena alternativa tenemos que estudiarla con mayor profundidad tenemos que reunirnos con las empresas o con la empresa que va a participar con el CERVEL en la implementación de esta modalidad de sufragio tenemos que detectar dónde puedan estar las complejidades para hacernos cargo de las mismas y resolverlas pero nos parece que puede ser una alternativa perfectamente factible hay otras por supuesto está el voto online que también a lo mejor podría explorarse con sus pros y sus contras pero de nuevo todo esto exige y demanda un cierto tiempo que hoy día a nuestro juicio lamentablemente no tenemos de cara al 25 de octubre nos recordaba la diputada Parra y se lo agradezco que lo haya hecho así todas las elecciones que se nos vienen en el 2021 creo que va a ser esa una muy buena oportunidad para poder tener resuelto en definitiva un mecanismo de votación alternativo al presencial para todas aquellas personas que tengan algún grado de impedimento para desplazarse el CERVEL está comprometido y totalmente dispuesto a trabajar en una solución de cara a todas esas elecciones que se nos vienen el 2021 pero lamentablemente y a riesgo de ser majadero presidenta tengo que señalar que para el 25 de octubre de este año los tiempos son insuficientes bien gracias don Raúl ya tiene la palabra don Patricio Santamaría bienvenido muchas gracias presidenta yo me retiré tal como usted me lo ordenó para que pudieran tranquilamente poder conversar con el director de presupuesto y después nadie me avisó que había terminado ya el asunto hasta que tuve este contacto con usted que me indicó que podía incorporarme yo primero quiero partir por valorar este proyecto creo que hay que valorarlo creo que es de los pocos proyectos sin perjuicio que había algunos proyectos anteriores recuerdo el senador del diputado por su intermedia presidenta Raúl Saldívar que se refería precisamente al tema de las personas privadas de libertad porque en Chile efectivamente nosotros tenemos la convicción desde el año 2013 como consejo directivo que hay una violación de derechos humanos respecto al caso de las personas que están privadas de libertad y con sus derechos políticos completamente vigentes pero hemos vivido ese proceso donde a través del instituto de derechos humanos o directamente personas que están en esa situación han presentado recursos de protección y yo diría sin temor a equivocarme que si bien ha habido fallos contradictorios que no integra las salas de la Corte Suprema la mayoría ha reconocido que el servicio electoral tiene razón cuando plantea que no existe un mecanismo hoy día que permita obtener la votación de parte de las personas privadas de libertad y hoy día hay un segundo grupo de personas que son las personas enfermas hoy día claro está el tema del COVID pero también hay personas que probablemente van a sufrir un parto en esos días para que no pero algún accidente alguna operación de apendicitis algo que los mantenga privados de la posibilidad de movilizarse y de concurrir a la mesa donde están habilitados para votar el sistema de voto presencial y hay un tercer grupo de personas que son las personas que están en faena aislada los mineros que están las personas que trabajan en la minería de 4.000 5.000 metros de altura en la cordillera etcétera y personas que están ahí aislados digamos o en zonas aisladas etcétera entonces nosotros hemos tenido siempre la preocupación de avanzar en esa línea pero a mí me da la impresión mirando el proyecto que está muy bien inspirado y que yo aplaudo primero creo que como hoja de ruta tal vez debiéramos ir tratando de avanzar de manera separada no todos no todos pueden tener una misma solución porque un voto postal desde un recinto penal no tiene mucho sentido o de una zona aislada la cordillera entonces yo diría que hemos estado observando que hemos estado viendo durante ese tiempo voto anticipado voto anticipado que además está en el proyecto está en el proyecto del presidente Piñera el programa el gobierno pero que requiere no es cierto una inscripción previa ese proyecto tal como yo se lo señalé en alguna oportunidad de voto anticipado estaba incluido en lo que había acordado el servicio electoral a partir de su presentación de abril del año 2019 con el ministro Blumen lamentablemente cambió el ministro hubo cambios de criterio alguien por ahí me decía que está la continuidad del estado entonces no puede dar como explicación de que le ha tocado hablar con cuatro ministros distintos sí claro eso es teoría eso lo pasa en la universidad pero los hechos asumen ministro y muchas veces se revisa todo lo que se está haciendo y está bien que sea así es la realidad no lo vamos a criticar no vamos a exigir tampoco que se cumplan los acuerdos de los otros ministros aunque debiera ser así pero lo concreto es que el voto anticipado que también lo estudiamos que si lo hubiéramos legislado en su momento nos habría permitido por ejemplo el voto de las personas privadas de libertad si uno mira en el continente y en los lugares donde se ejerce el derecho por personas privadas de libertad precisamente se hace en forma anticipada no se hace el mismo día de la elección se constituye una mesa en el recinto penal respectivo y en los casos de obligatorio votan todas las personas que tienen derecho a hacerlo y en el caso de que sean voluntarios quienes se hayan inscrito previamente hoy me ha tocado oír hemos estado en recintos penales donde se instala una mesa y se hace el mismo procedimiento del día de la votación pero de manera anticipada y esos votos después se guardan y se escrutan en conjunto para guardar también la reserva o el secreto del voto hemos visto la posibilidad del voto postal voto postal que se aplica yo conozco bien el caso de España se los comenté la otra vez me parece se aplica en Italia y en diversos países pero que también requieren una inscripción previa requieren un trámite previo llega una carta donde le preguntan a la persona si quiere participar o no quiere participar entra a través de un link obtiene las cédulas de votación y vota y termina yendo personalmente entregarlo al correo porque ahí el funcionario del correo es el que actúa como ministro de fe y acredita que la persona que le acredita su identidad es la que está entregando el sobre cerrado con el voto dirigido al servicio electoral respectivo o del país respectivo y también está el voto domiciliario y el voto domiciliario tiene que ver también con una inscripción previa los votos parten por un piloto las personas acreditan estar en una situación que les impide poder participar o poder movilizarse hasta el lugar de votación entonces yo no me cerraría ninguno de estos votos porque el Ecuador se avanzó por ejemplo y se instalan mesas anticipadas en los lugares de recinto donde viven adultos mayores y ahí se obtiene la votación de los adultos mayores no me negaría tampoco a desde ya desechar otras oportunidades que en definitiva consideraran las distintas situaciones yo creo que respecto del voto de las personas con COVID completamente hoy día con COVID positivo primero yo planteé una situación que aclaro aquí tal como lo declaró la prensa que fue de carácter personal no había un acuerdo del consejo directivo y lo señalé estaba hablando de manera personal pero entiendo que todos los consejeros estábamos en la idea de buscar alguna fórmula de que pudieran votar las personas si estamos ahí en esa institución precisamente para garantizar que las personas puedan ejercer su derecho a sufragio también podría decir que estábamos sesionando y había dos o tres o cuatro consejeros diciendo a ver cómo hacemos para que no voten estas personas entonces a partir de esa reflexión uno dice bueno se adelanta a lo mejor si generó esto una discusión o expectativas mayores pido las excusas del caso no tengo el mayor inconveniente en hacerlo pero lo hice en el ánimo precisamente de permitir que pudieran votar pero tal vez faltó cierta reflexión en qué sentido que no sabemos ni vamos a saber quiénes son o quiénes serán las personas que estén en la situación de no poder concurrir por el positivo primero porque el contagio entre 12 y 14 días entonces los que estén hoy día con el COVID positivo lo más probable es que ya estén recuperados eso es lo que queremos todos voy a evitar la otra opción que podría darse porque me parece bastante dramático pero también podría darse que no estuvieran ya no estuvieran físicamente incluso para ejercer el voto de ninguna forma eso es lo dramático de esta pandemia entonces porque así como el contagio entre 12 y 14 días todos los médicos con los que hemos conversado el colegio médico bueno el ministerio de salud el colegio médico el consejo asesor del ministro la sociedad chilena de epidemiología la sociedad chilena de infectología la cruz roja la OBS organización para americana de la salud la OMS organización mundial de la salud han coincidido también que el contagio entre 12 y 14 días y recuperación 10 días entonces ¿a qué casas iríamos y respecto de qué personas iríamos nosotros a buscar ese voto? sean los carteros sean funcionarios municipales sean notarios sean ministros de fe tendríamos que preparar una lista los últimos 12 días probablemente en algún minuto debiéramos generarnos ¿cierto? con la renuncia de parte de los actuales enfermos a la confidencialidad que los protege lo conversamos con el consejo para la transparencia el consejo para la transparencia nos dice mira aquí los derechos de ver al paciente y la protección de datos personales establece que este es un dato sensible y un dato secreto aquí lo saben los carabineros para controlar si alguien incumple y lo saben los establecimientos de salud primaria que solo están haciendo retrasabilidad y se están conectando con ellos conversando telefónicamente con la obligación de ir a verlos personalmente desde la semana y entonces los que están contagiados hoy día no van a estar contagiados ya el 25 de octubre no van a tener problemas y quienes pueden tener problemas son aquellos que incluso el mismo día sepan que están contagiados yo diría que todo eso hace bastante impracticable al final inviable la posibilidad de resolver ese tema ese tema que además tiene el inconveniente de no haberlo considerado o no estar considerándolo para personas que están enfermas hoy día que están por otras causales por otras razones yo agrego a eso otro grupo del que debiéramos también preocuparnos y que son los chilenos nuestros compatriotas que votan en el exterior de hecho me llegó una carta y nos dicen mire está muy bueno felicitan el proyecto que firmaron varios de los diputados diputados presentes pero que aparece encabezado por la diputada Andrea Parra que son no sabemos qué va a pasar respecto de ellos el 25 de octubre están en 66 países distintos son 59.562 personas 522 personas que van a votar si ese día ellos se rigen de acuerdo a la ley por todo lo que es tema de orden público de seguridad del país respectivo 66 países pero se van a tener que regir también por las directrices e instrucciones de las autoridades sanitarias y es probable que ellos por esta situación tampoco se vean privados de votar porque el consulado está cerrado porque hay entonces yo creo que lo más importante destacar en estos últimos días presidenta y el rol más relevante que puede tener esta comisión es el acuerdo el compromiso que conseguimos y acordamos con el gobierno con el ejecutivo esto se resuelve para las elecciones de abril y ya empezamos a trabajarlo nosotros el mismo día hace dos o tres días atrás que estuvimos con el presidente de la república con el ministro del interior ya le hicimos llegar nuevamente el proyecto que habíamos concordado con el ministro de las exprés donde está el voto anticipado yo creo que sobre todas maneras debiéramos avanzar resuelve muchos temas nos permitiría el voto de las personas privadas de libertad nos permitiría eventualmente el voto de personas que van o tienen turno en una alta cordillera o en lugares aislados digamos y pueden votar y dejar su voto antes y no negarnos a ninguna otra de las opciones que hemos señalado voto anticipado voto postal voto domiciliario puede decir abrir un abanico de posibilidades más allá de lo que hoy día existe respecto a la taxatividad que señala la ley al describir el proceso de votación indicando que es presencial yo reafirmo bueno consultaba más las personas técnicas del servicio electoral nos indican que cuando cerramos tres días antes el listado para las personas que ese día tuvieron el resultado positivo dos días antes cómo coordinamos la 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 a dejar entregar las cédulas a esperar y posteriormente a a a traerlas a los centros de votación yo creo que esa es la reflexión que 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 se me ocurre en este momento después de haber visto una serie de situaciones y de haber considerado una serie de situaciones en reuniones fundamentalmente con el consejo asesor ministro con la básicamente con 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 las sociedades médicas de epidemiología todos aquellos que si hay algunas coincidencias que y alguna unanimidad es que no pueden salir de sus casas y si no pueden salir de sus casas eh porque entendemos que las facultades tampoco que se otorgan al servicio electoral tampoco nos dan facultades como para eh eximir lo cierto de esa obligación sanitaria que viene no solamente del código sanitario aquí se dice mire hay un top entre el derecho constitucional a participar en las elecciones el número 15 del del artículo 19 de la constitución y el código sanitario no aquí aquí hay un tope de de una coalición de derechos constitucionales el artículo 1 el artículo 19 número 1 y número 5 establece la protección el estado tiene la obligación de proteger la vida de las personas su integridad física y psíquica y el 5 la protección de la salud entonces hoy día tenemos una decisión que ha tomado la autoridad sanitaria razonablemente en el ánimo de ir terminando de alguna manera contener la pandemia que tanto efecto no solamente en términos de fallecimientos de enfermos de personas que van a quedar con secuelas permanentes sino que también los problemas económicos la crisis social que genera etcétera etcétera no van a poder votar así como no han podido votar mujeres que han tenido han sido madres o han tenido el parto el día de la elección o personas que han sido operadas antes etcétera pero lo que no podemos hacer es dejar de elegir yo hablé con tres ministros de justicia para los efectos de poder tener resuelto la violación de derechos humanos de personas privadas de libertad estuvimos con un proyecto incluso de ley cuando Lorena Frías fue subsecretaria de desarrollo de derechos humanos en el ministerio de justicia con esto termino conversando con el ministro Larraín al inicio de la gestión del gobierno del presidente Piñera él también se mostró muy interesado y formamos un equipo de trabajo un grupo de trabajo y se ha ido avanzando en eso yo creo que con el compromiso que hicimos con el presidente y teniendo a la vista el calendario electoral que es enorme que puede ser hasta de ocho eventos electorales si gana la prueba el día 25 de octubre tenemos el compromiso bueno ya lo han dicho no solamente digamos moral ético de buscar una solución respecto de estas personas que hoy día no están en condiciones de ejercer su derecho sufragio las personas que están hoy día en arresto domiciliario por ejemplo es distinto ahí no se puede instalar una mesa ahí se usa el voto domiciliario pero quienes están en las cárceles o en recintos penitenciarios habrá que instalar una mesa como se hace en Ecuador como se a las personas que están enfermas como se hace en Paraguay habrá que ir a buscar el voto con una mesa donde van apoderados y donde va toda la estructura de la mesa de votación para asegurar la votación secreta etcétera me da la impresión y felicito yo el proyecto para este momento especial el previsito me da la impresión de que no es posible implementarlo al final por esta situación de desconocimiento poder contar con un padrón determinado donde uno puede organizar una gran operación logística para ir a buscar entregar las cédulas y buscar la votación de las personas pero si estamos en un momento que no podemos dejar pasar y hacer una gran reforma en términos de establecer mecanismos que efectivamente aseguren no solamente el voto presencial sino que además el voto de las personas sin cerrarse a ninguna de las posibilidades que se aplican en otros lugares eso sería un poco mi reflexión lo que podría comentar presidente respecto del tema muchas gracias muy bien don patricio en honor al tiempo yo quiero agradecer a todos los diputados diputadas e invitados que se han quedado hasta esta hora no es usual nosotros no abusamos del tiempo pero entendemos que este tema es un tema que es necesario instalar yo agradezco a la diputada Andrea Parra porque ella también ha sido bastante responsable y mesurada en proponer este proyecto pero tampoco señalar que es para tal fecha pero lo importante es instalar hay otro proyecto que viene para desde el senado entiendo que también pero ese específicamente para materia del plebiscito así que yo valoro esto también quiero decir que vamos a poner mañana nos vamos a coordinar con el ejecutivo también para poner estos dos proyectos también en tabla y la diputada Parra nos pidió si podemos invitar a correo sindicato de gerencia y o a la fundación de reinserción ahí vamos a ver uno de los dos que nos confirme diputada Parra para administrar los tiempos y por cierto ser ver siempre para nosotros de un invitado ya no va a poder seguir profundizando estas materias que son tan importantes para fortalecer la democracia que es el proyecto que tenemos para mañana para votar cierto y por tanto ese es nuestro compromiso y quiero agradecer a todos y sin otro tema más de tabla cierto se agradece y se levanta la sesión muchas gracias y Gracias por ver el video.